Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, los visores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este primero de agosto paranormal. Día de la Pachamama. En Brasil está Cristian. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, aquí estás. Buenas noches. ¿En qué lugar de Brasil estás? En Bahía. En Bahía. Bueno, tenemos un delay. Ahí me escucho a mí mismo, así que te voy a hacer la pregunta directa y vos contame la historia. ¿Cuál es tu historia? Tiene que ver con el ámbito de la medicina, ¿no? Sí. Un paciente, el cual estuvo supuestamente una hora dado de baja como óbito, se lo lleva a la morgue y cuando llega la empresa funeraria para retirar el cuerpo, el hombre estaba sentado en la camisa de la morgue. O sea, que estuvo dos horas en estado catatónico, cosa que ya no se ve hace mucho tiempo. ¿Él contó algo, este hombre, que estuvo dos horas sin signos vitales, contó, si tuvo alguna experiencia cercana a la muerte, si vio algo? Que estuvo con su madre y con su hermano. ¿Estaban fallecidos? Sí. ¿Recordás si dio algún otro detalle, si contó alguna otra experiencia? Y cuando la gente, te puedes imaginar, cuando llegaron y ahí se abrió la puerta y lo vieron sentado, hablaron, y cuando, bueno, se decide contarle que estaba en la morgue, qué sé yo, en la que se lo va a llevar a una sala de terapia intensiva para controlar nuevamente, y cuando llega a la sala de terapia intensiva, ahí hace un paro cardíaco y, bueno, murió. Tuvo una segunda oportunidad, evidentemente, en esta secuencia, y tuvo una experiencia con gente que estaba fallecida. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias. Te mando un abrazo. Perdón que la hago cortita, pero tenía mucho delay y venía repetido. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están disfrutando el Día de la Pachamama? ¿Hicieron el ritual de caña con ruda? Hoy estuve viendo a la negra, a ver, nazi, que acá con el gato silvestre hicieron el ritual de caña con ruda. Es un día especial hoy. Mariano, ¿estás conectado? ¿Me escuchás? Hola, Mariano, ¿estás ahí? Bueno, ahora lo reconectamos. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo conmigo, ya abrimos el WhatsApp paranormal en esta súper noche calurosa de 1 de agosto. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Podéis llamar al directo de POP. 4-535-4204. 0-11-4-535-4204. Además, es una noche de superluna la de hoy. Podés escribir tu historia paranormal al mismo número de WhatsApp. Yo la leo al aire. 11-27-84-1073. Si tu historia es más extensa, puede ser historia central. En ese caso, envíame la escrita por correo electrónico a trasnocheparanormal.gmail.com trasnocheparanormal.gmail.com Este programa y todos los programas los escuchás en vivo por POP115 en esta frecuencia. En la red de repetidoras de la POP en todo el país. En www.radiopop.fm www.radiopop.fm Descargate gratis la app de POP Radio. POP Radio 115. Búscanos en App Store o en Google Play. POP Radio 115. El canal de YouTube de la radio también activo. Ahora en vivo. POP Radio 115. POP Radio 115. Nos escuchás por todos lados. La Tana está conectada en TikTok. Tana, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, sí. ¿Cómo es tu nombre? En casualidad toqué mi historia. Marisa. Hola, Marisa. Bueno, estás al aire. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Yo te escribí por mensaje la otra noche que me sucedió. No sé, para mí fue algo especial, ¿no? Bueno, era en el año 1995 y yo me fui a trabajar a Neuquén, a un pueblo cerca, al norte de Neuquén. Y, bueno, viste que mi familia quedó en Bahía Blanca. Yo ahora estoy en Bahía Blanca. Y, bueno, se me dio una mañana, me levanté con todo con la presencia de mi hermano. Con mi hermano, hermano, y empecé a hablar y a hablar de mi hermano. Y seguía hablando, lo sentía tan presente, tan presente. Pero era como una necesidad interior de hablar y de hablar sobre la vida de él por todo lo que había pasado, por todo lo que quería. Y de golpe sentí como si una presencia pasara atrás mío y vi una sombra. Me quería morir. Para entender, tu hermano estaba fallecido. Claro, pasa que, bueno, en el año 1995, la verdad, teléfono, menos en Neuquén, ¿dónde? No, viste. Pero horas, horas hablando de él. Y de golpe me senté porque me perturbó esa sensación, ¿no? Y una abeja, mirá, eso me pareció tan extraño. Me dio dos vueltas alrededor de mi cabeza. Yo estaba sentada, estaba tan conmocionada por esa situación que me había pasado. Y, bueno, el pueblito donde vivía tenía una municipalidad. En la municipalidad era el único teléfono que había en todo el pueblo, era en la municipalidad. Me llama, mi mamá, avisándome que se había muerto mi hermana a las cuatro y media de la mañana. Toda la secuencia que vos tuviste, la presencia de él y la muerte al mismo momento, una despedida, lo entendemos así. Él estuvo, su espíritu estuvo con vos. Sí, 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 estuvo conmigo. Estuvo conmigo. Fuerte, fuerte. Gracias por contarlo. Te mando un beso grande. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por hacer este programa con sus relatos, con sus vivencias, con sus historias. Para salir al aire, 4-535-4204 y el WhatsApp, 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola Héctor, me llamo Nan. Te cuento. Hace muchos años siempre tenía un sueño y se me había contado a mi señora que, bueno, que yo me despertaba. Te estoy hablando 20 años atrás, más o menos. Y yo estaba por el cementerio, me paraba así en el lugar ahí donde estaban todos los nichos. Y bueno, yo veía sobre la segunda fila que había un nicho que yo iba y lloraba, lloraba siempre. Yo tuve varias veces el sueño, lloraba y lloraba en el nicho ese. Es más, yo sacaba el mármol, la látida que estaba ahí delante, sacaba el féretro. Tuve varias veces el sueño durante varios años. Cada tanto lo soñaba. Después, con el pasar de los años, bueno, me toca vivir una desgracia por mi hijo mayor. Y bueno, yo me paro así en la punta de donde están los nichos. Y mi hijo está sobre la segunda fila. Y bueno, el pabellón se ve todo igual como lo veía en el sueño. Y bueno, lo lloro siempre ahí en el nicho. Y bueno, ahí está el nicho que yo lloraba hace 20 y pico de años atrás, los sueños que yo tenía. Después de esta desgracia, fui y me paré en la punta de donde están los nichos, ahí en el pabellón de los nichos. Y bueno, es exactamente igual como yo lo soñaba. Como que iba y lloraba siempre, lloraba siempre a alguien muy querido, a alguien. Y bueno, después de 20 y pico de años me pasa esta desgracia con mi hijo mayor. Y es exactamente el sueño que yo tenía. La verdad que yo no sé si era que tenía un presentimiento o qué, pero bueno, es lo que me pasa. Bueno Héctor, siempre te escucho y bueno, soy camionero, acá vengo viajando para la zona Rodríguez. Abrazo grande y saludo a todos los oyentes. Hola, habla Gastón de José C. Paz. Saludos para toda la radio, para La Noche Paranormal, para toda la audiencia. Siempre que puedo los escucho, laburando acá en el auto. Y nada, quería acostar mi historia. Era el año 2000, el primero de mayo del año 2000. Yo estaba trabajando con un auto también de Remis, un Renault 12 en aquella época. Y me encontraba en la zona de Ruta 8, entre Delviso y Tortuguitas, por ahí más o menos. Había terminado de dejar unos pasajeros y volvía vacío para el lado de San Miguel. Esa noche me acuerdo todo muy patente porque, bueno, me quedó todo marcado el día, la hora y todo lo que pasó. Venía por la ruta y en ese sector, ahora hay un barrio privado, pero en ese tiempo era todo un campo y un pastizal enorme. Y había una neblina hasta la altura de la rodilla. Yo venía con el auto, con las luces altas porque no había luces en ese lugar. Y venía con las luces altas puestas y nada, y esa neblina a la altura de la rodilla casi tapaba la ruta. Era muy densa la neblina. Y llevo a casi una esquina en un lugar y las luces altas alumbran a un gaucho. Me acuerdo cómo estaba vestido. Estaba vestido con una boina, con una camisa, una bombacha de gaucho, una... No sé cómo se llama el cinto que usan los gauchos, así como tejido. Lo alumbré completamente con las luces altas. Y bueno, tenía un hacha en la mano, un hacha grande, de las grandes, en la mano. Pegué un grito terrible, me quedé como helado, paralizado. Lo único que atiné a hacer es apretar el acelerador a fondo. Pasé y cuando lo pasé se apagaron las luces porque era oscuridad total. Y las únicas luces que habían eran las del auto. Y tampoco quise pegar la vuelta para ver qué era. Pero bueno, lo vi, lo vi al detalle, lo vi como unos segundos porque lo alumbré bastante. Y nada, quería dejar esta historia por si en ese lugar algún otro oyente sabe que hay alguna aparición de esta persona. Quisiera que se comunique también. Bueno, gracias. Siempre escucho la radio, siempre escucho el programa, me encanta. Bueno, chau. Hola, Héctor. Bueno, esta historia me pasó cuando era chico. Tenía seis años. Mi mamá y mi tía iban a una persona que se tiró las cartas. Un mal conocido brujo, es marlo, muy conocido. Y bueno, cuando llegamos al lugar había como una recepcionista, una señora que no dejaba entrar a los chicos. Los nenes afuera, decían los chicos afuera. O sea, me quedaba con mi mamá afuera jugando. A veces me quedaba solo. En un momento no hay nadie en la puerta. Yo estoy mirando, quería entrar para decirle a mi mamá que me compre algo. Mi mamá justo estaba con mi tía, sentada, mucha gente. Entro, me quedo al lado de ella un ratito, me mira mi mamá y justo se abre la puerta donde tendía a este brujo. Y lo que veo es un indio. Una persona de pelo largo, con los ojos blancos. Me miró. Cuando lo vi, salí corriendo, me asusté mucho. Salí afuera. Me pareció eso muy loco. Todavía no tengo el recuerdo. Hace poquito hablé con mi mamá y le conté, porque no se lo había contado a nadie. Al menos a mi mamá. Así que me iba a decir algo, no sé. Y me animé a contarle y a decirle que lo que había visto y por qué me había asustado era porque había visto un indio. Ella me dice que es una persona de tez blanca, canoso, pero que no era un indio. Y eso, la verdad que cuando me pongo a pensar, escuché muchas historias ahí y en otros lados que estuve investigando. Y los nenes, desde el primer añito hasta los siete, pueden ver cosas porque tienen el alma pura, digamos. Y puede llegar a ver muchas cosas hasta los siete. Y después de eso, ya no. Conoce la historia y, bueno, esto ocurrió en Marlo. Besos. Hola Héctor, soy Ana Vela. Tengo miles de historias propias para contar porque soy medio. Les comparto una que me pasó en un edificio antes de un accidente. Una semana antes, en casa veía gente de todas las edades. Policía, caos, bomberos, personas reales. Reales. Nadie me decía nada. Pero yo me sentía que algo iba a pasar. De repente, hubo un accidente muy grande. Y varios de los que vi como medium, murieron en ese accidente. Les mando un gran abrazo y gracias por la compañía Paranormal. Bueno, les voy a contar algo que me pasó. Esto fue en Escobar, hace muchos años. Me llamo Fernando. Una vez estaba acostado en mi cama. Teníamos la puerta de la cocina abierta y se veía directo a la pieza, toda la parte del campo de mi casa. Y mi mamá estaba escuchando música. A nosotros nos gusta escuchar música fuerte. Estaba escuchando un tema de Rata Blanca. Y cuando yo miro, porque algo se me hacía mirar para afuera, cuando miro, me siento en la cama y miro con atención, eran como espectros, como dando vueltas en el campo y moviendo la cabeza, como se llama bailando rock and roll. El movimiento de cabeza que hacen los metaleros. Y cuando presté atención eran solamente las cabezas, no tiran cuerpo. Cerré la puerta rápido y traté de dormir, pero se me hacía difícil. Después me pasó un montón de cosas, muchas cosas más. Por ejemplo, una vez con mi prima nos pusimos a aullar en el medio del campo. Vivíamos atrás de la escuela del campo. Empezamos a aullar, a aullar, a aullar. Y después de las 12 de la noche, la puerta de mi casa se sintió como un bicho, como un perro o algo así, que estaba como enojado y que movía la puerta. Y después se escuchó como que aullaron y bueno, nos pusimos a llorar todos porque íbamos todos chicos. Bueno, un montón de cosas más. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Cristian, te cuento la historia. Soy chofer de larga distancia de una empresa acá que está en Barraca, que hace viajes de retiro para el sur, la costa. Bueno, este fue una vez que nos mandaron en un viaje para sacar a unos chicos de egresados. Estos que terminan la primaria, de 13 años más o menos, de pergamino para Mar de Plata. Tenemos que cargar pergamino, rojas y de ahí a Mar de Plata. Bueno, cuestión que salimos acá de la empresa con mi compañero, vacío para pergamino. Se nos rompe el micro en Moreno, nos cambian el micro, fuimos para pergamino. Cuando llegamos a Pergamino, cargamos, llegamos atrasado como 2 y media de la mañana. Cargamos los chicos, teníamos que cargar otro curso en Rojas. Bueno, el trayecto de Pergamino a Rojas, una ruta provincial que no recuerdo qué número era porque muchos no andamos por ahí. Pero bueno, cuestión que veníamos hablando con mi compañero, tomando unos mates y de repente vemos una sombra de 2 metros y medio al costado de la ruta. Esto eran las 3 y media, 4 de la mañana. Salta desde la banquina derecha hacia la izquierda, se cruza al frente el micro, pero una sombra patente. Los dos lo vimos lo mismo, cuestión que se hizo un silencio en la cabina. Y bueno, nos miramos uno al otro. Nadie quería decir nada, hasta que dijimos, vos qué viste, viste lo mismo que yo. Y vos qué viste, y así. Y bueno, yo digo, yo vi un lobo con dos piernas, tipo un lobizón, y que cruzó. Yo vi lo mismo, pero Héctor se cruzó, se nos puso la piel de gallina. Jamás vimos, nunca, a ver, nunca me pasó algo paranormal, tantos años en la ruta. Pero bueno, vimos lo dos lo mismo. Tampoco podemos contar mucho porque algunos se te ríen, no te creen en el laburo. Pero bueno, esa es la historia de nosotros, se nos cruzó el lobizón, como las 4 de la mañana, frente al micro. Veníamos los dos bien porque no veníamos cansados, veníamos tomando mate. Y fue impresionante porque jamás he escuchado las historias, pero bueno, fue impactante y dio un poco de miedo. Pero bueno, esa es mi historia, lo escucho siempre, y muchas gracias por todas las historias que cuentan. Gracias a vos, querido E9 y 20 en la noche de la República Argentina. Me olvidé de decirles que tengo la botella de caña. Caña, esto es marca, ¿no? No se puede mostrar. Bueno, en total, la trajo Ronnie Arias. Caña Palanca se llama. Total bueno, si quieren mandar, me mandan y seguimos tomando caña todo el año. Tiene la ruda, tiene la ruda adentro. No quiero tomar esto, no, no tengo ganas de tomar esto. ¿Por qué tengo que tomar esto? Bueno, para empezar el programa, vení, vení, por favor. Ya empezamos con, en un segundo está Osvaldo también enganchado, pará. Estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Acabo de abrir un vivo de Instagram. Hoy no está Campaniolo, que no era que Campaniolo, ¿qué onda? ¿Qué? No sé, bueno. Está Vicky Stream en la puesta al aire de pop. Bienvenida a la Argentina. Pueden subirse al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Por favor, que está Macarena también acá. Y ya seguimos. Y por favor, vayan a conectarse para verme a mí. ¿Qué pasa si no tomo esto? Tenés una maldición. No, pará, en serio te digo. No, te tenés que tomar tres tragos. Es horrible, es horrible. Es un liste. Un enjuague bucal. Pero no lo echó, el enjuague bucal no me lo tomo, lo escupo. Mirá, Maki, pago de mi colegio. Bueno, tres tragos, dice María Belén. Bueno, yo me tomo uno y vos tómate dos. No. No, pero ¿por qué yo te voy a tomar? Yo me tomo tres, dale, dale. Ya el olor no me gusta. Es como kerosene. No. Traigo un encendedor y vemos. Es que esto tiene alto alcohol. Pero es tres. No, no voy a tomar esto porque tengo que manejar a Canal 26. Tiene 24% de alcohol, no. Perdóname. Pero lo que falta es que me saquen el auto. No, te agradezco mucho. No, gracias. ¿Podés tomarte vos los tres tragos para el programa? Dos. Uy, te está cambiando la cara. Te está cambiando la cara. Se te están cayendo los ojos. Puede ser los parpa. Bueno, pero por lo menos cumplo con las tradiciones. Bueno, pero yo obviamente le estás poniendo el cuerpo al programa y me parece muy bien. Iván Cano también tendría que tomar. Tomamos todo ya. Y Vicky también. Pero no, tengo que manejar. Acá Canal 26. Ya veo que encima me descontaron un punto del scoring. Estoy al límite. Ya veo que me para la policía. Soplo la pipeta. Me da. Encima tiene que tener cero ahora. Yo no voy a soplar la pipeta. No, por eso. Soplo la pipeta. Me sacan el auto y no llego al canal. No, la verdad que les agradezco. Bueno. Después me decís, déjamelo, déjamelo y después me decís cómo te cambió el día. Bueno, estamos en vivo. 9.22. Osvaldo, estás en el directo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Bueno, mira. Esto ocurrió en el año 2000. Yo tenía 23 años. Estaba con mi primo que tenía 15. Estábamos mirando un partido Boca-River. De verano, como siempre. De los veranos, viste, que se juega el fútbol. Sí. Y a las 12 termina el partido. Vamos a comprar al kiosco que nos queda en otra cuadra de casa. A la vuelta de una ladería. Veníamos caminando del kiosco. A todo esto, mi abuela hacía dos semanas que estaba internada en un hospital acá en Casera. Soy de San Martín. Y bueno, cuando veníamos caminando, venía mucha gente tomando al lado. Y nosotros veíamos en la puerta de mi casa, a mitad de cuadra, dos personas paradas. Una señora y un hombre vestido de traje negro. Nos veíamos patentes, los dos. Mi primo me dice, ¿ves la persona que hay ahí parada? Sí, los veo a los dos. Le pasó algo a la abuela. Le digo, salimos corriendo. Cuando vamos llegando a la esquina, cruzamos el palo de luz. La gente nos miraba y de golpe se hizo todo un humo y la gente desapareció. Al desaparecer, nos pusimos blancos, éramos jóvenes, chicos. Le digo a mi primo, mirá Mauro, yo voy a entrar a agarrar la bicicleta porque algo le pasó a la abuela. Le digo, quédate tranquilo. Le digo, algo pasó. Bueno, agarró la bicicleta. Salimos corriendo a dos cuadras que vive él de casa. Golpeamos la puerta a los de mi tío. Mi tío sale y me dice, ¿qué, miren, un fantasma? Sí, le digo. Acaban de venir a avisar. Dos personas hacían así que murió la abuela, le digo. Me dice, no puede ser. Era un ladrón. Le digo, te estoy diciendo que se murió tu abuela. Tu mamá a las dos y cuarto, tío, le digo. Dos y cuarto de la noche murió. No, porque tu mamá nos llamó al hospital. Bueno, cuando entramos, suena el teléfono. Encontramos una foto tirada primero. Cuando miro la foto, era la foto del hombre que había visto en la puerta de mi casa. Estaba ahí. Me dice, mi tío, yo nunca la tuve, la foto de esta. Es mi padrino. Decía, mi 950. Le digo, bueno, este hombre estaba con la abuela. Pero no era la abuela, sino que era la madre. Le digo, y a las dos y cuarto murió tu mamá. Bueno, llamo a mi mamá por teléfono y le dice, a las dos y cuarto murió la abuela. Me miraron todos, se produjeron blanco. Y nosotros nos quedamos fríos, porque yo sabía que era mi abuela. Yo no la dejaba que se vayan. Yo vivía conmigo desde los... Éramos jovencitos hasta grandes, ¿viste? Y cuando los vi en la puerta, fue como que no lo podíamos entender ninguno de los dos, porque no lo vi yo solo. Lo vimos y al correr, y al ver todo eso, y al encontrar la foto, y al ver todo el lío. Porque en realidad, yo a mi abuela no la dejé ir nunca. Ese día le dije que se podía ir. Y ese día se fue. El día que yo le dije a abuela, ¿vos te puedo decir? Tenía que ser así. Viste que le pasa a mucha gente que acompaña a un ser querido que se está muriendo, porque aunque sea terrible decirlo así, es la realidad. Vos acompañás a alguien que se está yendo, y a veces sos egoísta y no querés que muera. No querés que muera. O se lo decís, o se lo pedís a Dios, o te lo decís para vos. Que no se vaya, que no se vaya. Y hay un momento en general donde uno cede y dice, bueno, no podés ser egoísta. La persona esta la está sufriendo. Claro, porque además ves a la persona que está sufriendo un montón, y te sale soltar. Y efectivamente cada vez que uno suelta, la persona se va. Es como que uno la retiene acá en este plano. Yo la estaba reteniendo y cuando yo le di el ok, es más, me conocí a mí solo. Íbamos toda la familia y a mí solo me conocí al peladito, el peladito. Me decía, yo tenía el pelo cortito, me había cortado el pelo. Yo usaba el pelo largo y después todos nos cortamos el pelo en esa época. Bueno, eso me conocí a mí. Y ese día le di un beso, le abrí en el oído y le dije, bueno, hoy te puedo decir. Y bueno, se fue y se ve que me vino a avisar. La verdad que fue bastante bravo. Así como esa historia, tengo miles que ya te voy a llamar y te voy a contar. Cosas muy jodidas, porque en realidad siempre vemos cosas, ¿no? Hoy es avesola. Claro. Muchas veces en mi vida he visto muchas cosas que son imposibles de explicar. Que a veces vos te las querés borrar de la cabeza y decís, no podés ser lo que vi. Pero vos sabés bien que lo viste. Claro. Pero encima lo ves acompañado. Porque cada vez que veo algo, lo veo con mi mujer, o lo veo con mi hijo, o lo vemos. O sea, es como que tenemos algo que lo podemos ver. No todos lo pueden lograr ver. Están conectados. Tengo muchas. Te cuento una rápido, si querés. A ver. Salimos al patio. Yo vivo acá en San Martín. Salimos al patio de casa. Tomamos un cigarrillo con mi señora. Al lado hacía mucha macumba. Me toca el brazo. Miro a la pared. Una sombra con cuerno caminando por la pared. De costado. Subiendo. Para arriba, pero sobre la pared. Subiendo a la casa de al lado. Y al otro día muere la abuela del pibe que vivía al lado de casa. Creer o reventarla. Digo a mi señora, no tengas miedo. Seguí fumándose el cigarrillo tranquila y no le de bolilla. Esa es una de las tantas otras historias que tengo. Bueno, escucha. Me vamos a volver a hablar porque me doy cuenta que tenés un montón. Pero te propongo esto. Yo te mando o me llamás vos. Dale, te vamos a llamar. Te vamos a llamar. Osvaldo, gracias por estar. La verdad que te mando un abrazo enorme. Un beso gigante para Mac y para vos, para todos allá. La verdad que todas las noches te seguimos. Hace mucho tiempo. Y bueno, y nos das un poquito de alegría siempre. Porque la verdad que nos gusta todo esto. Porque hay gente que lo vive. Y hay gente que no sabe. Y hay gente que tiene ese sexto sentido para poder lograr ver cosas que los demás no pueden. Me encantó esa frase. Te mando un abrazo. Gracias, loco. Un abrazo grande, Héctor. Chao, querido. 9 de la noche, 27 minutos. Un calor de locos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tocamos los 30 grados. Ahora 23.1. La temperatura actual en la ciudad. Para hablar conmigo en vivo. El directo de POP 011-4535-4204. 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Nuevamente con ustedes en el aire de POP 101-5. Con un montón de saludos y mensajes. Gracias a ustedes que están cada noche haciendo el aguante. Hola, Héctor. Quería decirte que me encanta el programa. Los felicito. A vos y a ese gran equipo que te acompaña. Saludos, Tatiana Luciano, desde Uruguay. Hola, Héctor. Buenas noches a vos y a todo tu equipo espectacular. No hace tanto que los escucho. La verdad, hacen el mejor programa de radio. A mí me ayuda bastante escuchar historias. Algunas las viví. Algunas son cosas paranormales que cuentan. Y bueno, encontré un lugar con ustedes. Sentía en ese momento que era rara. Pero hoy escucho y me doy cuenta que no soy la única que vive esas situaciones. Un abrazo muy grande desde Uruguay. Muy buenas noches, chicos. Tengo una consulta para Fabi Aquin. ¿Qué significa que te trabajen metiéndote en el freezer? Uy, buenísimo. Gracias. La radio está genial. Se lo preguntamos. Hola, Héctor y Mona. ¿Cómo están? Estoy en el trabajo. Se me rompieron los auriculares, pero bueno. Ya los voy a volver a escuchar. Un abrazo. Me encanta lo que hacen. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Romina. Ahora, hace pocos días, se cumplió el día de Pugliese. Hay que repetirlo tres veces para que los proteja. Y se cayó el cuadro justo. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Me gustaría que el doctor Laceras hable sobre telequinesis. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Hola. Soy Alejandro. Cuando escucho algún ruido con alguna historia, se me pone la piel de gallina. Vengo manejando por la ruta 9. Hola, Héctor. Hay historias que me apasionan y que me atrapan. Mi celular queda tildado. ¿Por qué pasa esto? Tal cual. Las entidades se enojan, se vuelven en tu contra. Por favor, no es broma el tema que planteo. Seamos garantías de quienes nos piden favores sin permiso. Un abrazo. Un abrazo. Hola, Héctor. Soy Eli de Quilmes. Hola, Eli. Se cortó el programa en algún momento. Mira. ¿Habrá tenido que ver con algo paranormal? Hola, Héctor. Soy Marcelo de Merlo. Acabo de ver el video de esta viejita que baila impresionante y algo se ve que sale corriendo. Me quedé impactado. Buenas noches, Héctor. Me encanta escuchar a los oyentes. Soy de Salta la Linda. Saludos para todo el equipo. Para vos y para Mona. Excelente el programa. Saludos. Gracias, Mona. 9 con 31 minutos. El Pela Romero. Héctor, querido, a ver cuándo me sacás del freezer. No, me olvido. Y vos vivís de viaje, querido. El Pela Romero, que es su número uno en redes, con sus presentaciones. Tenemos que hacer el mano a mano. O tenés que venirte un día a la radio. Pero ya vamos a combinar. Después te escribo o mandame un WhatsApp. Estás ahora mirando esto, mandame un WhatsApp. Así yo no me olvido de escribirte. Tengo ahí fechas para grabar mano a mano para normal. Estamos en vivo y nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Yo estoy en pleno proceso de escritura de un libro que voy a sacar el año que viene con la editorial Random House, que va a estar en todas las librerías del país. Y se va a titular Mis Historias Paranormales. Yo les voy a contar cronológicamente todos los hechos sobrenaturales, paranormales, espirituales, místicos y milagrosos también, que me acompañan desde incluso antes de nacer con algunos eventos que me contó mi mamá y otros que tienen que ver con este presente. Muchos fenómenos paranormales, muchas historias tengo. Dentro de esas historias paranormales, de mis historias paranormales, voy a contar algunas que escuché en este programa. Las que más me impactaron. Todo eso en mi libro, así que se los voy tirando para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, lo que me preguntan siempre, el programa lo colgamos en mi canal de YouTube, que es Arroba Tras Noche Paranormal. Arroba Tras Noche Paranormal. Pueden ir a mi canal de YouTube, se suscriben y después haces maratón de los programas completos o de las historias centrales. Mucha gente nos escucha on demand, digamos en otro momento. Arroba Tras Noche Paranormal es el canal de YouTube. Está Vicky Stream en la puesta al aire de Pop Radio. Bienvenida a la Argentina. Macarena Ruiz Guiniasú. Hoy nos mandaron otra cosa para comer, ¿no? Morita. Después les agradecemos. Decime qué tengo que desear al aire así les mando un buen saludo. Está Iván Cano en la producción también. Rodrigo Blanco, editor. Lamona Carballo, claro. Alejandro Persia, Javier Fábregas e Iván Velasco. Un abrazo para los tres. Sebastián Pedrón dirige todas las radios. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, esto es La Noche Paranormal. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Daniel de Quilmes y quería contar mi historia aprovechando que un oyente contó sobre un pájaro gigante que le apareció. Bueno, lo mío es similar. Yo de chico me iba a la casa de mi abuela que queda en Saradillo. Es una zona rural, a 200 kilómetros de acá de Buenos Aires. Y una noche yo estaba mirando los dibujitos en el comedor y en la casa tenía el baño afuera. Entonces salgo al baño y veo que en el patio estaba la bici, una bici chiquita de mi primo, mi primo menor. Entonces como travesura agarré, tomé la bici y la llevé al terreno al lado. En la casa de mi abuela eran dos terrenos divididos por un paredón con una abertura sin puerta. Yo pasé por la abertura para esconder la bici en el otro terreno que había mucho yuyo, había un auto viejo, un galpón. Estaba todo oscuro y cuando dejó la bici ahí para esconderla me apareció un pájaro. Yo lo veía gigante, para mí era un pájaro, no te voy a decir que a tamaño árbol, como dijo el muchacho ese, pero tendría, no sé, dos metros. Yo lo veía muy grande y como transparente, como que era traslúcido, o sea, no que le veía al interior, pero que yo veía a través del pájaro. Se quedó aleteando sobre mí y bueno, yo salí corriendo asustadísimo. Me encerré en la casa, me dejé de mirar dibujitos, apagué todo, me acosté con mi abuela, ni siquiera me acosté en la cama que tenía. Fui y me acosté con mi abuela. Después me decían que al otro día conté esto y me dijeron que era algo que me apareció porque yo estaba haciendo una maldad. Bueno, esa es mi historia. Buenísimo el programa, lo escucho hace añares, a la verdad, diez años que te escucho. Así que espero que esto siga muchos años más. Un abrazo. Hola amigos paranormales, les mando un abrazo. Gracias por escucharnos y por hacernos parte de esta comunidad. Me siento muy bien compartiendo las historias con ustedes, con el equipo de Héctor. Fue raro y lindo darme cuenta que hay gente que quería y ya no está. Pero por suerte los tengo a ustedes. Para la próxima, una historia paranormal, pero no de ustedes, hacia nosotros. Una mía para ustedes. Gracias Mona, nueve y treinta y ocho. Hola Héctor, buenas noches, soy Pablo de Quilmes. En el último programa de la semana pasada, llamó Raúl y contó sobre una casa embrujada en Quilmes. Si está escuchando, pregunto, ¿será la casa de Marconi? Desde que tengo uso de razón, esa casa se vende y por lo menos se vendió quince veces. No dura nadie ahí. Héctor, perdí muchos seres queridos y de todos, a todos, dice, lo soñé dos días antes y soñaba que morían y siempre pasaba. Es horrible despertar llorando y que pase lo que soñás, dice Andrea. Héctor, buenas noches. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en el gauchito y San la Muerte? Cada objeto guarda un registro acállico. Las moléculas no están unidas por enlaces físico-químicos, sino magnéticos y eléctricos. O campos. Lo que ocurre es que los objetos tienen memoria. Ténganlo en cuenta. De eso vamos a hablar hoy. Con Fabiana, ¿quién que va a estar en vivo con nosotros? También Antonio Laseras, ¿eh? También el maestro de Laseras. Ayer no pudo estar Fabiana, que estaba mal de la garganta. 4-5-3-5-4-2-0-4, el directo de la radio. Y para mandarme tu audio por WhatsApp, 11-27-84-1-0-7-3. 11-27-84-1-0-7-3. Está Noemí en el directo de Pop. Hola, Noemí, ¿cómo te va? Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, voy a tratar de hacer lo más agotado posible. Mi historia relata desde cuando yo era bastante joven. Tenía una amiga que era muy allegada a mí. Siempre estaba con ella y con la familia. Ella tenía una particularidad que es cuando las personas tienen como una cierta capacidad de intuición. Yo no sabría cómo definirlo. La mamá de ella sabía tirar cartas españolas. Tirar cartas españolas es muy parecido al tirar el tarot, pero es como más detallista. Vos podés tirar las cartas españolas y podés ver pasado y futuro y ver hasta a esas personas en detalle o acciones que van a hacer. Cuestión que nosotras, con mi amiga, queríamos aprender a tirar las cartas como la tiraba su mamá. Ella no quería rotundamente porque decía que era algo malo. Cuestión es que de tanta insistencia ella nos terminó enseñando cómo hacerles preguntas dicotómicas en sí y no a las cartas. Bien. Para ceder. Entonces, con mi amiga, le hacíamos las preguntas a estas cartas. Hacerle preguntas a las cartas es básicamente hacerle preguntas a la gente que no está viva. Lo que pasa es que cuando vos le hacés las preguntas no sabés quién se va a acercar. Claro. Puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Está bueno lo que decís. Vos podés tener una intención de conectar con alguien en particular, pero no funciona así el mundo espiritual. La entidad que puede llegar a bajar puede ser algo también negativo. Exacto. Por eso es que la mamá de mi amiga no nos quería enseñar esto. Cuestión es que en una noche, en horario como siempre, que uno no debe hacer las cosas, en horario de los espíritus, después de las doce de la noche, nosotros estábamos sentadas en la punta de la mesa, una enfrente de la otra, y haciéndole preguntas a las cartas. En un momento es como que las cartas se retoban y no quieren empezar a contestar absolutamente nada. Con un foquito, con luz lúgubre alrededor nuestra, las dos mirándonos de frente, de repente vimos como en la punta de la mesa había como si fuera un hombre, una sombra de dos metros, quieto, y que irradiaba una cierta sensación de tensión. Las dos nos quedamos petrificadas mirándonos una a la otra porque obviamente cualquiera de los dos creía que estaba loca la otra. Así que yo hice coraje y le pregunté, ¿Tati, vos lo ves? Ella me dijo que sí con la cabeza. Así que, así como dejamos las cartas, nos levantamos y corrimos como si eso fuera la solución. Cuestión que posteriormente a esa noche fueron todas noches fatídicas. Dormir era imposible para mí. Yo sé que a ella le pasó lo mismo, pero ninguna de las dos quería hablar del tema porque era como que esto agravaba más. A las noches si quería dormir, siempre sentía que hacía frío, no importa donde esté, no importa si ven las tufas, si ven las frazadas. O sea, hacía frío y sentía que estaba como una casa con humedad. Sentía que alguien me miraba todo el tiempo y cuando por fin lograba considerado el sueño, todas las mañanas levantaba como con las manos cortadas. No era como si te cortaran, cuando me estuviera como si te sacaran un poquito de epidermis. Sí. Y no te lo podés hacer tampoco rascando porque no es la misma herida. Había noches básicamente que yo no quería dormir. Me iba al living y me quedaba despierta porque pasar la noche así no estaba bueno. Al principio pensé que solamente lo que había pasado, había pasado en la casa de mi amiga y ahí se iba a quedar. Pero no fue así. Eso se empezó a reiterar en otros lugares. Entonces, una noche, otra vez en reunión con un grupo de amigos de la universidad que no tiene nada que ver con mi amiga, hicimos una reunión, nos quedamos todos a dormir en esa casa. Cuestión que el otro día, yo a la mañana me levanto sola y me voy a preparar lo que serían los mates para que se levante el resto. Cuando estoy preparando los mates, miro de vuelta con la vista periférica y estaba en una arcada que separa el living de las habitaciones, la misma sombra, otra vez parada, pero esta vez caminando de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro dando círculos. Y esta vez se sentía como si estuviese enojada y yo quería hacer de cuenta que no lo estaba viendo. Habrán sido más o menos cinco minutos de tensión así donde justo se levanta otra amiga, corta con eso, se acerca y obviamente me dice, bueno, vas a tomar los mates. Le digo yo como aliviada, vos quedate acá preparando, yo voy a aprovechar y voy a salir a comprar una factura. Aproveché porque quería salir de la casa. Cuando volví, el día pasó como normal. Posteriormente a esos días después, esta amiga que había cortado esa, digamos, esa escena, me comentó que había visto algo raro, como si fuera un hombre. Yo no le dije nada. Yo no le dije nada porque era el mismo hombre que te veía en diferentes lugares. Lo peor fue cuando pasó en mi habitación. ¿Qué pasó? Una noche, una noche cualquiera, en una de esas que yo no pude dormir, yo me retiré de la habitación y me fui a dormir al living. Pasó mi madrastra por la habitación y dice que vio al mismo hombre, pero dando vueltas, alrededor de mi cama, una y otra vez, hasta que encendió la luz y eso desapareció. Yo creo que no puedo explicarlo. Si me estaba haciendo a mí, si sabía que yo era la única persona que lo podía ver. Y sé, no soy una persona religiosa ni tampoco soy una persona atea y así que no sabía a quién recurrir. Lo primero que hice, tratar de agarrar un poco de lógica y agarré las mismas cartas que usamos esa noche, las quemé, recé. Para qué locura lo que estás contando. No solo por todos los eventos sobrenaturales, sino por la decisión audaz que tomaste de quemar las cartas con las cuales hicieron esta apertura para que ingreses. Con todo el miedo igual los quemé. ¿Quién te lo dijo eso? ¿De dónde lo sacaste que había que quemarlas? De escuchar así relatos de otras personas con lo tema de la cuija y lo demás, que habían destruido el tablero. Yo dije, bueno, no tengo muchas opciones. Yo ya no sé a dónde ir. Yo quemé las cartas y... ¿Qué pasó? ¿Cuando quemaste todo se terminó? A medias. ¿Por qué? Porque era como que seguía viendo a esta persona, pero ya no estaba tan cerca mío. Otra persona me dijo que lo tenía que ignorar porque una vez que está abierta una grieta, vos siempre vas a ver cosas, y eso es verdad. Pero al ignorarlas, ya no te afectan tanto. Y fue así. Sí, con el paso del tiempo, seguí viendo cosas, pero las cosas cada vez fueron más leves y cada vez más distantes. Se ve con el tiempo que al menos a esta ente, o esto no sé cómo llamarlo, dejé de verlo. Claro, claro, claro. Por lo menos, o empezó a alejarse de vos también. Otra lectura podría ser esa, ¿no? Yo lo interpreto así. Que entró a este plano, pero que se fue para otro lado. Te quiero agradecer, Noemi, tu historia. Te mando un beso grande. Un beso grande, y me encanta la radio, con mi esposo la escuchamos siempre. Un abrazo grande. Un beso, chau. A todos, gracias por escuchar el programa, y a todos, gracias por recomendar el programa. Es para que le cuenten a todo el mundo que estamos de domingo a jueves, acuérdate, de domingos a jueves, de 21 a 0, estamos en vivo en pop, con la noche paranormal. Contale a todo el mundo, de domingo a jueves, de 21 a 0, estamos en pop, con la noche paranormal. Para hablar conmigo en vivo, el directo, el 45354204. Pero voy a regalar un libro de la noche paranormal, de los anteriores, ¿eh? ¿Tenemos libros acá o tengo que ir a buscar el baúl del auto? Porque si no, tengo un par. Ok. Bueno, regalamos uno, para una historia de audio. Queremos historias de audio. Tomate un par de minutos, graba tu historia, y envíala al 112784168. 1127841073. En un audio, manda el audio, y después escribí. Voy por el libro. Pero no lo digas en el audio. No digas, ¿te mando esta historia por el libro? No. Nos hacen laburar el doble, porque Rodrigo tiene que editarlo, no tenemos ganas de trabajar. Manden el audio con la historia, y por afuera del audio, el texto. Esto es por el libro. ¿Está claro? Bueno, gracias por coparse con nosotros. Hoy hay historia central estreno. Y yo te voy a proponer que subas el volumen, porque a las 9 y 47, este es un adelanto. Esta es la historia real de Los discípulos de la bestia. en primera persona. Mi anécdota paranormal es algo que me duele recordar. Más aún cuando las consecuencias de todo eso que pasó me llevaron a una década de oscuridad, internaciones, enfermedad, y problemas de salud mental. A mediados de los 80, era yo un estudiante de artes visuales. Hasta ese momento, sinceramente, era escéptico. Una noche, fuimos con amigos de mi curso a ver a una proyección de la cinta del exorcista. Ellos temblaban. Si aún me mataba de risa, se los puedo jurar. No creía en nada de eso, pero ya estaba por comenzar a creer. Estaba cursando el segundo año del profesorado. Tocaba realizar un trabajo final donde me pedían realizar una entrevista a una persona que fuera parte del ambiente laboral artístico. Una tía. Me comentó que había pasado por Palermo y había visto una galería pequeña atendida por un solo tipo. Lugar chico. Un laburante. Para mí era pan comido. Solo quería sacarme la materia de encima. Fui hasta allí. Un sábado por la mañana. Como me habían adelantado, la galería era pequeña. Conformada por un largo pasillo. Del lado izquierdo se exhibían cuadros de artistas extranjeros. Del otro eran todos argentinos. El dueño era un cuarentón canoso y muy flaco. Hice lo que tenía que hacer. Pregunté horarios, modo de trabajo, contacto con distribuidores o artistas. Ya había terminado. Cuando este señor me dijo Pibé, mañana almorzamos con colegas del ambiente. Podés venir. Yo acepté, pero siempre fui cauto. Al otro día, antes de llegar al restaurante, miré desde lejos que no estuviera este tipo solo en la mesa. Ni hombres y mujeres con pinta extravagante. Eran artistas, obvio. Pará, Vicky, pará, pará, pará. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí, aguanten ustedes. Aguantá, 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 aguantá. Aguantá, aguantá. Amigo, aguantá adelante. Aguantá adelante. Pará, pará, pará. Tiene mucha historia. Bueno, pará, pará. Uy, está re fisura este. Pará un poco, loco. En un rato se tomó toda la caña con ruda y se la fumó la caña con ruda. Esperá un poco, queridos, que vamos hasta las 12 de la noche. Igual el tiempo vuela. Ya pasaron 50 minutos. Para todos los que están ahí, y para vos que estás del otro lado que querés ya una historia, van acá, que hacemos una tanda y a la vuelta ponemos una historia retro. Y después seguimos con el programa en vivo. Y si querés salir al aire, acordate. 4-5-3-5-4-2-0-4. Acordate que estoy en vivo en Instagram, en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Seguime en Instagram. Una vez que me seguís al lado de mi nombre hay una campanita. Tocá esa campanita y deslizá para la derecha. Activás todas las notificaciones para no perderte de nada. Quédense con nosotros. Un minuto y volvemos. No se vayan. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts. Por lo tanto, estoy evaluando dejar de subir los programas de la noche paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo. Si realmente te interesa que sigas subiendo la noche paranormal, la trasnoche paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Fácil. Mercado Pago o desde algún banco transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido vía Paypal haciendo un envío de dinero a este correo electrónico ezerhector arroba hotmail punto com ezer y latina s e r hector arroba hotmail punto com De todos modos te dejo un enlace de donación de Paypal que podés donar a través de tarjeta de crédito de débito o desde cuenta Paypal acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso. Soy Héctor Rossi y así empieza este programa. Esta es la historia real de el profesor satánico en primera persona. Soy de La Plata. Quiero contarles la historia de una persona que me atormentó durante mi juventud e incluso después de haber fallecido. A este tipo que prefiero omitir su nombre lo conocí en quinto año del colegio técnico. En esa época yo era el típico metalero de melena y remera negra. El profesor comenzó a tener cierta fijación en mí. Yo pensé que era de esos que patean goles en contra pero nada que ver era algo más. Me acuerdo una vez que yo justo me había cambiado en el baño porque era viernes e iba a salir luego del colegio. Me lo crucé a la salida y me dijo algo mirando mi remera. ¡Guau! Black Sabbath. Ellos hablaban de cosas muy secretas en sus letras. No sé si sabías. Yo solo le asentí con la cabeza y me fui. Cuando terminé el colegio estuve un año sin hacer nada y al siguiente me anoté en Humanidades. Algo totalmente opuesto a mi formación técnica pero bueno si era por mi viejo que era fan de los chalchaleros y no del metal tenía que hacer algo ¿no? La cuestión es que en el segundo semestre me volví a cruzar con ese profesor. Era la cursada de filosofía. Supongo que ambos nos sorprendimos. Yo era un toque más maduro. Seguía siendo fan de lo mismo pero no lo evidenciaba tanto con mi vestimenta. Lo primero que le dije fue ¡Qué raro usted de acá! Me dijo que tenía muchos conocimientos de todo tipo de ciencias. Al final el tipo no tenía otras elecciones. Me terminó cayendo bien al menos en ese momento. Me pasaba otros libros para que buscara aparte de los apuntes textos de magia y esoterismo. La cosa se volvió un poco más siniestra cuando cierta vez después de clases me dijo que él podía hablar con los muertos según sus propias palabras. Ellos a veces te cuentan secretos o cosas por venir. Una vez uno me dijo dónde hallar un tesoro. Por la noche entramos al cementerio de La Plata no quiero decir en qué fecha fue todo esto porque podría ser que justo la tumba que profanamos alguien la conozca. Caminamos entre los panteones. El profesor iba como en estado de trance llevándose un dedo al oído y mirando a los lados. Paramos y me dijo todos quieren ser tus voceros pero sos un pibe joven e inexperto vamos a buscar uno que no tenga tan mala vibración. Mirá esa de ahí es un anciano que falleció solo en los cuarenta. Miré hacia donde señalaba era una tumba muy vieja una tenue luz parecida a una luciérnaga flotaba encima. El profesor me dijo que me sentara en la tumba y cerrara los ojos así lo hice. En la noche silenciosa en ese mundo de los muertos comencé a escuchar pasos que venían hacia mí alguien que portaba un bastón algo me atravesó sentí por dentro un frío que jamás había sentido después el profesor me dijo que ya estaba que ya podía abrir los ojos no sé en qué momento lo hizo pero cuando abrí los ojos vi que me extendía un pequeño fragmento de hueso no te asustes no robamos nada él nos permite es para vos guardalo habrán sido dos semanas después yo estaba durmiendo me desperté al abrirse la puerta de mi cuarto estaba todo oscuro pero escuché de nuevo los pasos y el bastón una voz decrépita me dijo no es una úlcera lo que le han dicho que se haga ver en profundidad en el desayuno escuché a mi padre quejarse de que los medicamentos para el estómago no servían recordando la advertencia le dije que consultara a otro especialista me hizo caso fue así que le detectaron un minúsculo tumor en el estómago dejarlo crecer hubiese sido fatal pero al poco tiempo iba a aprender la lección de que la energía de los muertos solo provoca eso mismo una noche yo volvía de la facultad por el camino me apuró un ladrón me puso contra una pared y me arrimó un cuchillo al cuello estaba muy sacado me decía que le diera todo me tajeaba como fiambre la calle estaba vacía en eso oímos un sirvido a pocos metros había un anciano de bastón era calvo medio petiso y regordete el chorro me sacó el cuchillo del cuello y le gritó al viejo abuelo vaya a su casa no quiero lastimarlo pero el viejito siguió acercándose en silencio el delincuente fue contra él yo salí a correr hasta llegar a la avenida y tomar un taxi hacia mi casa al día siguiente me puse a buscar en las noticias y no salía algo sobre un viejo apuñalado encontré algo mucho peor delincuente se atrincheran una vivienda con trágico desenlace los vecinos comentaron que ingresó fuera de sí gritando que lo perseguía un muerto cuando la policía llegó ya era demasiado tarde el delincuente prendió fuego la casa acabando con su vida y la de una mujer allí que vivía con sus hijos después de aquello volví al cementerio dejé el hueso en la tumba pero el muerto se puso malo por las noches me empujaba de la cama me despertaban las luces que se prendían solas o cosas que volaban hacia una pared pedí ayuda al profesor este me ayudó a liberarme del muerto me acuerdo que esa noche me invitó a su casa tenía un montón de efigies y cuadros extraños con frases en latín después de exorcizar al muerto me dijo yo a tu edad empecé así después pude contactar con seres más avanzados y ahora por fin estoy cerca de una inteligencia más allá del poder angelical se paró a buscar un libro en su estante para mostrármelo pero yo le dije que no quería saber nada más vi la media vuelta y me fui el semestre había terminado eran vacaciones yo había promocionado así que no supe nada de él por un mes hasta que me llegó la noticia el mes más tarde había fallecido de un ataque al corazón la señora que limpiaba su casa lo había encontrado desvanecido y desnudo en la sala rodeado por un círculo de libros cerrados y velas apagadas pensé que eso terminaba con todo pero estaba equivocado cada tanto oía la voz del profesor me explico sonaba como viniendo del otro lado de una pared pero no necesariamente yo debía estar en un espacio físico una vez estaba en un parque y lo escuché no pierdas la oportunidad anota este nombre Calo no quiero repetir ese nombre que hasta hoy no me olvido pero hablaba de seres cuánticos o algo por el estilo con el tiempo me terminé acostumbrando y cuando formé mi familia dejé de enfocarme en eso y no volvió a molestar al menos hasta que mi hijo tuvo cuatro años una tarde fui a su cuarto y me aterré al ver que dibujaba un monigote con alas y símbolos raros le pregunté que era eso lo abracé y lloré cuando me dijo el profesor que vive en el espejo dijo que es nuestro angelito dijo que me va a enseñar a escribir para poner su nombre no me importa si no me creen o piensan que soy un mentiroso aquel ser diabólico casi se lleva a mi hijo ¿entienden? de la nada de pronto mi nene comenzó a enfermar decían que era un virus del estómago estuvo internado en terapia tres noches consecutivas son y era el profesor de la mano de mi hijo yo lo quería agarrar pero en cada sueño estaba más lejos no quise esperar un cuarto sueño comencé a buscar ayuda urgente llegué llorando a las puertas de la casa de una maga que vi en el periódico le imploré ayuda después de escucharme esta señora me dijo que fuera y destruye el objeto el vínculo yo no entendía que era eso jamás había recibido un regalo de él busqué mis cajas de apuntes tiré todo encontré el folio con el último trabajo práctico de su materia saqué el montón de hojas allí cayó una pequeña piedra de color verde se la llevé a la señora esta no quiso tomarla buscó un cuenco con aceites hizo fuego en aquello y me dijo que ahí tirara la piedra mi hijo se recuperó al instante jamás voy a olvidar esto yo sé que él no murió y sigue en otro mundo extraño pero pude romper la negra magia que nos vinculaba a veces los mentores nos llevan por sendas oscuras y caminos más allá de este mundo por mi parte yo espero jamás volver a saber de el profesor satánico esta historia es real hola buenas noches bueno yo hace poco me enganché con este programa que es soñado me dice muy fanática me encanta bueno hace muchos años yo era fanática de un actor llamado mar sharif y yo había comprado mi casa nueva bueno estaba pensando te imaginabas en mi casa en las cosas que tenía que hacer y de pronto me siento mal siento como que tuve un ataque cardíaco me descompuse llamé al remis me fui volando al hospital le expliqué que sentía que había tenido un ataque cardíaco me chequearon me hicieron de todo estudios todo y me dice el doctor no tiene nada está perfecta y me miraba raro viste y yo me quedé asombrada mirándolo bueno me fui a mi casa cuando llego a casa sin entender nada totalmente viste digo pero que me pasó enciendo la radio y escucho que dicen el actor Omar Sharif fue internado de urgencia por un ataque cardíaco beso que tal actor muy buenas noches mi nombre es Alan un placer saludarte soy de la ciudad de Arnica provincia de Buenos Aires voy a contarte una historia que me sucedió a mi hace muchos años cuando era chico y vivía con mis viejos estas historias que no puedes contar porque no te creen te dicen que sos un mentiroso que estás loco o que seguro no fue eso lo que pasó que fue otra cosa pero yo sé muy bien lo que pasó sé muy bien lo que vi me acuerdo que era una noche de madrugada yo tenía 12, 13 años hoy tengo 36 y se me eriza la piel al recordar de nuevo lo que pasó en ese momento yo compartía la habitación con mi hermana éramos los dos chicos y nuestra habitación estaba separada de la de mis viejos por un pasillo y en el medio de ese pasillo estaba el baño me despierto la madrugada con ganas de ir al baño estaba todo oscuras y lo único que se me diera la perilla de la luz de esas perillas viejas de la luz que brillaban en la oscuridad recuerdo que me despierto y la miraba en la perilla como diciendo uy me tengo que levantar y prender la luz y ir al baño el baño estaba 6, 7 pasos pero tenía sueño estaba dormido la tarde de la madrugada tenía mucha fiaca cuestión que me levanto y para prender esa luz tenía que dar dos pasos me levanto levanto la mano para tocar esa perilla y prender la luz y desde el pasillo desde la habitación de mis viejos viene por el pasillo dos ojos con forma de almendra muy parecidos a como describen los extraterrestres grises la forma de los ojos pero brillantes y más altos que yo venían estos ojos me di cuenta venían caminando por el movimiento hacia arriba y hacia abajo como el de una caminata en ese momento se me cruzaron muchas cosas por la cabeza no sabía si prender la luz si tirarme sobre eso que venía por el pasillo o si tirarme hacia atrás a mi cama y no sé ver qué pasaba decidí tirarme a la cama de taparme hasta la cabeza me destapé para ver porque ya no podía respirar aparte de estar tapado hasta la cabeza y seguía viendo la perilla de la luz y en la puerta del pasillo estaban estos dos ojos brillantes en forma de almendra que me estaban mirando se me eriza la piel todavía Héctor no sé qué sucedió después sé que me desperté al otro día no sé si me desmayé no sé si eso que estaba ahí hizo que me durmiera no sé pero hasta el día de hoy después de tantos años se me sigue erizando la piel y sigo preguntándome qué fue qué es lo que sucedió muy bueno el programa necesitamos más de esto más de este contenido para poder compartir es un placer haberte contado mi historia y espero poder escucharlo en algún momento y si quieres que hablemos no tengo ningún problema llámame y lo conversamos te mando un abrazo 11 2784 1073 hola buenas noches mi nombre es Ricardo bueno yo soy reikista hago registros akashicos péndulo y quería contar lo que me pasó que le pasó a mi hermano mi papá falleció en abril del 2020 justo cuando empieza la pandemia mi hermano menor de 49 años murió de un infarto en julio del 21 y bueno un domingo mi hermano vivía en Córdoba mi hermano tiene mayor tiene una casa en Córdoba y mi hermano menor vivía en Córdoba falleció en Córdoba un día estoy haciendo mis registros akashicos y yo siempre pregunto si alguien quiere dejar algún mensaje alguien de los seres queridos con los que me comunico con mis guías y ese domingo mi hermano yo ya había hablado varias veces con mi hermano Marcelo me dice era muy pegado con mi hermano mayor me dice gordo decirle al flaco que está todo bien que esté atento que le voy a dar una señal cuando vaya a Córdoba yo me había olvidado que mi hermano viajaba el miércoles para Córdoba bueno un día estamos merendando con mi mamá mi hermano mis sobrinos cuando se van mis sobrinos que son los hijos de mi hermano que hoy falleció le digo a mi hermano mayor flaco mirá que Marcelo me dijo que estés atento porque se va a comunicar con vos te va a dar una señal que está todo bien y que se va a comunicar con vos te va a dar una señal bueno se fue mi hermano volvió de Córdoba yo me olvidé nunca les preguntaba un día estábamos terminando de cenar se habían ido todos y quedamos con mi mamá mi hermano mi cuñada y le pregunto pio che fraco al final que pasó algo en Córdoba y mi hermano me dice mirá llegamos el miércoles el jueves a la mañana me levanto empiezo a desayunar y en un momento estoy mirando por la ventana del comedor y miro para afuera el vive tipo un campo tiro un atranquero un alambrado dos cardenales copete rojo mirándolos entre paréntesis mi papá era fanático de los cardenales copete rojo mi hermano me dice mirá yo hace 15 años que vengo a Córdoba que tengo en la casa nunca vi un cardenal los cardenales copete rojo casi siempre son de la zona del litoral puede ser Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos Corrientes pero en Córdoba nunca así que bueno la llamó a mi cuñada y los dos cardenales estaban ahí mirándolo desde ahora han estado 5 o 10 minutos no estaban ni comiendo ni nada estaban a dos parados mirándolo y mi hermano la llamó a mi cuñada y dijo mira mi viejo y Marcelo y al ratito se fueron y nunca más los vio así que bueno se quisieron comunicar y darles la señal para que se quede tranquilo que estaba todo bien mi hermano así que bueno esa es mi experiencia para compartir gracias buenas noches gracias querido buenas noches acabo de abrir un vivo en tiktok en mi cuenta Héctor locutor a las 10 y 8 minutos a todos bienvenidos a tiktok Héctor locutor en vivo estamos aunque sea unos minutos por acá también además de pop 115 Héctor escuchando el programa soy Brun de Castelar Héctor espero el libro en marzo más que interesante Judith de Palermo hola Héctor estoy escuchando que bueno lo del libro hola noche paranormal buenas noches buen comienzo soy Ulises Fernández desde San Miguel de Tucumán hola Héctor buenísimo el programa de hoy besos a todo el equipo dice Andrea de Casanova Héctor desde Kilme siempre fiel Elizabeth los quiero me gustan sus historias a veces no me banco todo el programa porque me sugestiono ya les voy a matar experiencias dice Cintia hola Héctor yo trabajo en guardia de seguridad y justo en el turno noche cada servicio tiene su historia macabra excelente el programa Seba de Banfield hola Héctor te escucho hace años no seguido pero siempre te escucho cuando puedo ahora disfruto más de ustedes porque trabajo de vigilancia de noche y son mi compañía solamente me presento uno de estos días les cuento algunas de mis historias paranormales y contarte de mi don o maldición que de alguna manera lo compartía con mi madre el saber cuando va a morir alguien abrazo grande soy Héctor de San Miguel está Patricia en vivo hola Patricia ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás vos? bien, bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento bien breve para no quitar un lugar a otras personas sí esto fue antes de la pandemia ¿sí? sí mamá vivía en Abre y nosotros con mi hijo Matías vivíamos en Tanterley a ver ¿te podés alejar un poquito del tubo porque lo escucho como muy saturado no te entiendo bien ¿ahora me escuchás bien? un poquito más lejos del teléfono ¿me estás escuchando? ahí te escucho mejor pero decime de nuevo porque estaba muy saturado a ver bien avísame si se escucha bien sí decime bien esto sucedió en las navidades antes de la pandemia mamá vivía en Abre y mi hijo Matías y yo en Tanterley y vinimos a pasar las navidades con ella cuando a la una de la mañana ya pasaron las navidades y todo el revuelo nos íbamos caminando por la avenida espora con mi hijo en ese momento tenía 25 años hasta por la avenida íbamos caminando por la avenida espora hasta la calle Jorge donde esperábamos el autobús para volver a Tanterley y vemos que se acerca una señora la banda de la esquina sobre la calle Jorge y cuando se acerca a nosotros lo primero que hace es decirnos qué alegría que los encuentro y qué grande que está Matías nos quedamos no sé paralizados porque no no conocíamos a la señora y le dije bueno gracias señora y era idéntica a mi abuela esto idéntica mi abuela no vio nacer a mi hijo obviamente había hasta vestido mucho antes y vos sabés que me dice es una bendición para tu vida Matías bueno sí sí le digo nos seguimos caminando y la señora se va y nosotros seguimos caminando hacia calle Jorge en ese momento me dice mi hijo mamá ¿qué es esa señora? no sé Matías la verdad es que no no sé no reaccioné y me dice no le dijiste feliz navidad y me di vuelta para decirle eso y la señora ya no estaba y me tiré con esa intriga de ir igual igual a tu abuela y quién te dice viste mucha gente con tus historias parecidas Patricia de seres que fallecieron y que te los encontrás o hay alguien que es muy parecido a esa persona y además por lo que te dijo ¿no? pero ¿cómo sabía que se llamaba Matías? por eso te digo evidentemente o había una especie de canalización a través de esa mujer parecida donde pudo haber hablado tu abuela ¿por qué no pensarlo así digamos ya en el terreno espiritual? ¿por qué no pensarlo así? sí es verdad y es correcto lo que decís y yo realmente de las pocas historias que tuve de ese tipo realmente después me quedé meditando toda esa noche y todas las semanas sobre sobre sí, sí que tuve me imagino me imagino gracias Patricia por estar con nosotros hoy te mando un beso un beso grande para vos para Maki para la mona y realmente es un programa excepcional porque estás despertando muchas almas dormidas y mucha gente está viendo realidades que quizás por distracción no se han percatado que suceden en sus vidas así que enormemente agradecida gracias Patricia te mando un beso un beso grande chau chau gracias por sus palabras siempre buena onda a todos me das un minutito y lo voy a presentar a Antonio que ya está listo y preparado ya volvemos no se vayan estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Lucie la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces seguí en sintonía con Héctor en 101.5 la pop 10 de la noche 16 minutos lo vamos a recibir a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco escritor conferencista y más el maestro Antonio en las heras en vivo hola Antonio buen primero de agosto ¿cómo estás? pero muy buen primero de agosto día de la pachamama estoy muy bien porque estoy aquí mirando la luna llena que tenemos en este momento el día de la pachamama luna llena unas nubes filamentosas que por momentos la tapan un poco este calorcito artificial de como si fuera primavera primero de agosto la verdad que es bárbaro la verdad que es bárbaro muy bien bueno excelente la caña con ruda bueno ya en este momento por prudencia la mantenemos a cierta distancia pero hemos hecho hoy hoy todos los que se inscribieron y vinieron a la ceremonia del día de la pachamama la ceremonia chamánica terminamos con un brindis con la caña con ruda excelente macerada con los días necesarios todos siguiendo la antigua tradición bueno buenísimo buenísimo claro era hoy a la tarde tenían el centro dentro bueno y lo que no sé es por qué en determinado momento me dije bueno doctor saqué de y se llevaron la botella no que bárbaro no sé porque me hicieron eso oye Antonio antes de abrir nuestro consultorio que tiene muchas preguntas quiero invitarte a dejar redes de contacto directo como hace la gente para encontrarte a vos para escribirte a vos lo más simple para encontrarme para escribirme es escribanme o un mensaje de voz breve a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 les repito 11 49 49 28 50 dicho todo esto vamos a abrir el consultorio de maestro Antonio las heras audios que llegan al 11 27 84 10 73 hola Héctor tengo una pregunta para Antonio yo tengo una sensibilidad para ver sentir y escuchar espíritus yo creo que la heredé de mi mamá quisiera saber cómo desarrollarlo más a eso o si se puede hacer algo para ser parapsicólogo eso nada más muchas gracias me parece buenísima las dos preguntas sobre todo la primera en relación a que mucha gente nos escribe y nos dice yo creo que tengo algo despierto o un don y cómo hacer para potenciarlo Antonio sí y en este caso más porque nuestro oyente dice me parece que lo heredé de mi mamá perfecto todos los que estamos en este campo siempre hemos tenido no necesariamente un familiar hasta puede haber sido un vecino que interaccionó con nuestra familia interactuó con nuestra familia alguien que de alguna manera nos da ese legado eso primero y principal es real y es concreto segundo entonces la persona ya desde chico va con esta sensibilidad como dice nuestro oyente va captando cosas va advirtiendo que son reales y luego él nos hace una pregunta clave que es cómo hay que hacer con esto hemos tenido otros llamados así también yo lo primero que les aconsejo es estudien la teoría de la parapsicología lo que nosotros hacemos en nuestro curso a distancia teórico práctico de parapsicología ¿por qué? porque la mejor manera de llevar adelante el desarrollo de esto es conocer la teoría entender por qué pasa qué es lo que pasa porque cuando ocurren cosas que uno no conoce la causa ahí vienen los miedos los temores los errores las confusiones entonces tal como dice nuestro oyente bueno ¿cómo hago para ser parapsicólogo? primero estudie la teoría de la parapsicología entienda por qué esto es un fenómeno humano cómo funciona cómo se desarrolla de qué manera fomentarlo o de qué manera no hacerlo según los casos y a partir de ahí adelante acuérdense que el factor parapsicológico lo tenemos todos los seres humanos algunos como dice nuestro oyente como me ha ocurrido a mí porque algún pariente también lo tenía y nos ha quedado el legado lo hemos desarrollado pero el conocimiento teórico es clave hay más preguntas para Antonio en vivo en este martes primero de agosto hola Héctor tengo una pregunta para Antonio yo tengo una sensibilidad para ver juntir y escuchar ese es el mismo hay otro a ver hola Héctor buenas noches perdón quería hacer una pregunta tal vez no tenga que ver con lo que están charlando pero me gustaría saber qué piensa el maestro de San la Muerte si lo ve como algo bueno o algo malo bueno muchas gracias excelente la radio hubo Antonio muchas historias tanto en el programa de ayer como en el del domingo de personas que hablaban de San la Muerte y el debate que se generó espontáneamente tiene que ver en función de si es algo malo o algo bueno de por sí el santo porque había personas que contaban historias de delincuencia de utilizar esta devoción a San la Muerte para que los proteja al momento de estar en un enfrentamiento policial por ejemplo y otros que decían no mirá yo soy devoto de San la Muerte y lo uso para el bien esta una me parece la pregunta para vos sí pero empecemos por lo que acabas de decir es absolutamente cierto que San la Muerte es una devoción muy utilizada por los delincuentes esto es real y no ellos mismos lo dicen lo toman como una protección ahora que alguien nos diga ah bueno pero yo no lo veo de esa manera perfecto yo no lo hago por eso de perfecto pero si queremos hacer el cálculo estadístico vamos a descubrir que la mayoría sí está en esa en esa sintonía ahora esto es como tantas devociones populares siempre tienen aquellos que lo buscan para el bien aquellos que los buscan para que los proteja para algo que no es el bien eso pasa en todas las emociones populares claro más allá de la figura porque acá con San la Muerte lo que pasa es la figura ya genera temor está como muy relacionada a las películas el esqueleto y todo eso bueno imagínate estamos hablando primero San la muerte o sea aquí vemos un sincretismo acá hay algo de la devoción popular que toma algo de la iglesia católica apostólica romana que es la existencia de los santos en el único lugar en la única religión en que hay santos es en la iglesia católica apostólica romana entonces se toma eso y se toma algo del orden folclórico popular y se hace ese sincretismo entre un término de la iglesia católica San y la muerte el santo de la muerte el santo de la buena muerte dicen otros si claro que no es lo mismo que la santa muerte como hablan así en México no no es lo mismo no porque eso tiene que ver justamente con el día de todos los muertos si exacto porque además estuviste allá voy a ir este año te cuento Antonio este año ya pedí permiso acá en la radio de hecho voy a salir al aire desde allá para vivir la semana el día de muertos en primera persona en México y voy a registrar material para el canal de YouTube también pero me parece que va a estar bueno nuestro encuentro vamos a cruzarnos yo voy a estar allá y vamos a hablar acá por la pop que interesante eso para el primero de noviembre 2 de noviembre claro si la vigilia es del 1 al 2 pero voy a estar los últimos días de octubre porque quiero estar ahí viste para ver cuál es la mirada real de la muerte con los protagonistas con esta muerte alegre porque en realidad es como una celebración pero es que ¿sabes qué pasa? en todas las culturas de todos los tiempos el desencarnar es visto como un hecho positivo entonces se festeja claro porque la persona que desencarnó pasó a un estadio superior o ya está en comunicación en comunión con el creador o está en un estado especial superior nosotros los occidentales como tantas cosas incoherentes que hemos hecho por un lado si alguien desencarnó decimos bueno pasó a mejor vida que descansa en paz muy bien o sea pasó a mejor vida que descansa en paz o sea está en algo mejor pero por otro lado lo lloro y me da bronca porque quisiera que esté acá claro pero entonces soy un egoísta mezquino y miserable que me es de entender que el otro está en un estado superior no que venga acá y sufra con nosotros tengo algo para preguntarte en relación a esto que acabas de decir que pasó hoy al principio del programa un oyente nos relata a ver cuál es tu mirada para psicológica de este evento que le pasó a mucha gente un oyente nos relata que estuvo acompañando a un familiar en los últimos días de su vida y que este oyente relataba justamente eso se sentía egoísta porque no quería que muriera vamos a poner su padre no quería que muriera no quería que muriera hasta que en un momento el oyente que nos relata el evento dice yo entendí que lo mejor era que ella partiera porque estaba mal de salud porque estaba sufriendo mucho en el momento en el que el oyente hace el click y de alguna manera suelta a su familiar el familiar falleció ¿qué vínculo hay? porque recibimos muchos mensajes similares de esto de sentir que cuando lo soltaron al ser querido el ser querido pudo morir naturalmente naturalmente yo tengo yo voy a contar una anécdota de uno de mis maestros un médico psiquiatra como es algo muy íntimo no voy a dar el nombre de apellido un médico psiquiatra y psicoanalista y entonces él nos contaba la siguiente anécdota él decía bueno a mí me tocó atender como médico los últimos instantes de mi padre entonces yo lo ocultaba y advertía que dejaba de latir el corazón entonces me sacaba el estetoscopio y me ponía a llorar estaba el padre ahí en el sanatorio agonizando la enfermera y él médico y psiquiatra y psicoanalista entonces yo me ponía a llorar me ponía a llorar y en los instantes la enfermera me decía está respirando entonces yo volví a poner el estetoscopio sí papá está respirando está respirando y dejaba de respirar dejaba de latir el corazón entonces yo me ponía a llorar y esto pasó dos, tres veces hasta que la enfermera me dijo mire doctor por favor se levanta y se va y lo deja fallecer en paz a su padre que usted llora y su padre vuelve a vivir médico y qué hace psicoanalista y efectivamente me levanté entendí que me decía la verdad y después la enfermera vino y me dijo bueno ya su padre no está más en este plano fíjate el poder pero esto es importantísimo porque es el poder de nuestra mente que no nos damos cuenta es decir en ese estado mínimo de conciencia el padre al ver que su hijo se ponía a llorar de alguna manera volvía a poner a funcionar su mecanismo como si le estuvieran haciendo resucitación artificial claro dos y tres veces pero la sabiduría de la enfermera que le dice doctor váyase usted no lo deja fallecer a su padre váyase es impresionante vamos a seguir hablando y llegaron un montón de consultas que vamos a poner al aire el domingo en nuestro próximo encuentro con Antonio te quiero volver a invitar Antonio ¿cómo hacen para escribirte a vos? bueno lo más simple escríbanme a mi whatsapp o un mensajito breve al 11 49 49 28 50 les repito 11 49 49 28 50 gracias Antonio que tengas una excelente semana un gran comienzo de agosto y el domingo nos escuchamos en vivo ah se puede contar el domingo al mediodía antes de la radio nos juntamos obviamente va a ser un movimiento energético importante no vamos a decir con quién no no pero el domingo nos reunimos con alguien subimos un par de fotos exacto ahí va claro que sí te mande un abrazo Antonio un abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras en la noche paranormal salgamos un poco del clima paranormal tenés la otra cortina porque necesito agradecerle a los amigos de Morita hoy comimos gracias a Morita registrate en la app oficial de Morita y recibí tu promo bienvenida comprando una docena de empanadas van 6 de regalo o una musa en Instagram empanadas.morita viví un numeral momento Morita empanadas.morita en Instagram gracias Morita gracias Chino Maldonado Flavio gracias a ustedes chicos bueno dicho todo esto llegó el momento Vicky ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en Twitter ex Twitter hoy ex numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal recuerden este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal pueden ir ahora pueden suscribirse y luego haces maratón de los programas completos maratón de las historias centrales mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal ahí pueden ir a suscribirse ahora mismo y mi Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok suban el volumen historia central estreno para 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 de nuevo historia central estreno en el aire esta es la historia real de los discípulos de la bestia en primera persona mi anécdota paranormal es algo que me duele recordar más aún cuando las consecuencias de todo eso que pasó me llevaron a una década de oscuridad internaciones enfermedad y problemas de salud mental a mediados de los 80 era yo un estudiante de artes visuales hasta ese momento sinceramente era escéptico una noche fuimos con amigos de mi curso a ver a una proyección de la cinta del exorcista ellos temblaban yo me mataba de risa se los puedo jurar no creía en nada de eso pero ya estaba por comenzar a creer estaba cursando el segundo año del profesorado tocaba realizar un trabajo final donde me pedían realizar una entrevista a una persona que fuera parte del ambiente laboral artístico una tía me comentó que había pasado por Palermo y había visto una galería pequeña atendida por un solo tipo lugar chico un laburante para mí era pan comido solo quería sacarme la materia de encima fui hasta allí un sábado por la mañana como me habían adelantado la galería era pequeña conformada por un largo pasillo del lado izquierdo se exhibían cuadros de artistas extranjeros del otro eran todos argentinos el dueño era un cuarentón canoso y muy flaco hice lo que tenía que hacer pregunté horarios modo de trabajo contacto con distribuidores o artistas ya había terminado cuando este señor me dijo vive mañana almorzamos con colegas del ambiente podés venir yo acepté pero siempre fui cauto al otro día antes de llegar al restaurante miré desde lejos que no estuviera este tipo solo en la mesa vi hombres y mujeres con pinta extravagante eran artistas obvio me llamó la atención una mujer de peinado hacia arriba y lentes negros la pasé bien esa noche tomamos vino y degustamos pasta ellos no dejaban de elogiarme decían que era raro ver un pibe que aprecie sobre todo el arte local me estaban comprando pero bueno yo era muy inocente para darme cuenta así pasaron algunos meses fui uno más en ese grupo artístico imagínense un pibe de clase media que pasaba de sentarse a tomar birra en la vereda con los otros a estar tomando tragos en un departamento de tres ambientes era una cosa de locos pero como dije yo era inocente no supe ver las señales la primera tuvo que ver con la novia del dueño de la galería era una chica de más o menos mi edad siempre se los veía juntos pero de la noche a la mañana esta chica dejó de aparecer sinceramente me importaba poco pero durante una de esas reuniones uno que estaba muy ebrio preguntó che ¿y la flaquita? no me digas que esa también quedó loca los demás lo miraron muy mal agarraron al tipo pidieron un taxi y lo llevaron ustedes saben que me acuerdo bien que una mañana temprano estaba pensando en eso y pasó esto estaba yo en el departamento del dueño de la galería él se había quedado a dormir con una mujer estaba en su cuarto con otra chica joven veo pasar por mi puerta una silueta que fue en dirección al living yo pensé que era él me levanté allí no había nadie solo estaban los restos de la noche anterior botellas y cosas en el suelo en una mesita frente a un sillón donde él había estado sentado la noche anterior vi algo restos de cocaína y un libro de tapa roja yo no era consumidor pero no me asustó la droga sino el título del libro el llamado de la bestia lo agarré para ojear el contenido entonces se abrió la puerta de la casa dejé el libro en la mesa era él que entraba con desayuno comprado de la panadería y un cigarro en la boca me dijo acompañé a mi amiga a tomar un taxi sentate que traje desayuno despertá tu chica no quise saber mucho de esos temas no quise pensar en eso pero les juro que de casualidad una mañana vi en la plaza a la chica que había estado con él esa noche estaba en situación de calle sucia parecía hasta demente la siguiente vez que lo vi le comenté eso pero él no pareció tener empatía si están las drogas pobre no pero hay algo que me quedo preguntarte pibe vos viste mi libro esa noche le dije que no bueno fue entonces donde realmente comenzó mi espiral en descenso a los infiernos tuve que ser un imbécil y aceptar recibir su secreto el de su grupo una noche me invitaron a cenar me hicieron sentir importante al contarme todo eso una persona de mente abierta como pocas ¿qué es lo que me contaron? ellos se hacían llamar discípulos de la bestia los únicos en el país aptos para transmitir las enseñanzas de su mentor un brujo fallecido hacía tiempo un inglés llamado a Leister Clawley no quiero poner excusas pero hay que ponerse en mis zapatos seis meses antes tenía suerte si chapaba con una piba la salida de un baile desde que comencé a involucrarme con ellos estuve con al menos diez mujeres no solo eso era la opulencia la gran vida sentirme importante de alta sociedad de conocer todo eso que a otros se le oculta leyes más allá de la vida y la muerte no pasó mucho hasta que me di cuenta que no eran buenas personas me acuerdo por ejemplo que una vez al tipo le clausuraron la galería por no sé qué tema municipal yo justo estaba ahí el inspector era un pelado de bigotes el dueño quiso sobornarlo pero este se negó y amenazó con hasta denunciarlo esa misma noche nos reunimos cuando llegué ellos bebían algo en una botella y se mataban de risa me convidaron no sé qué tenía pero me dio vuelta estuve alucinando pero lo que vino me dio risa tuve una visión del inspector municipal corría hacia una puerta con el estómago abierto y las tripas expuestas intentaba abrir la puerta y se desplomaba días más tarde vi una noticia en el diario inspector municipal asesinado brutalmente por amante celoso ellos le habían echado una maldición vieron las consecuencias y se mataron de risa para mí era demasiado yo me alejé de todo pero fui educado se los dije en una reunión miren estas cosas a mí no me van pero no se preocupen sigan en la suya que yo guardo el secreto tomándome del hombro el dueño de la galería me dijo no es el problema ese si ya iniciaste hay que terminar pero es tu elección nene no lo vamos a tomar a mal yo ni siquiera sabía por qué dijo iniciar de verdad hay tantas cosas que ni me acuerdo quizás por eso me pasó todo después ellos jamás volvieron a conectarse conmigo ni yo lo hice pero sentí que mi mente se iba deteriorando sombras como la que vi esa noche ahora aparecían en cualquier lado caminando entre la gente a veces oía susurros por detrás me daba vuelta y no había nadie padecía insomnio sentía que había presencias alrededor mío una de esas noches se abrió la puerta de mi cuarto allí entró uno de mis amigos tenía el rostro lleno de sangre un ojo reventado y la mandíbula dislocada cerré los ojos y me puse a llorar hasta quedar dormido me despertó mi madre me dijo que me habían llamado ese amigo que yo había visto acababa de fallecer en un accidente mis estudios tampoco pudieron continuar las visiones iban empeorando no solo veía personas que luego desaparecían también seres macabros una vez vi junto al profesor a un enano de ojos desviados y mirada perversa me fui casi corriendo del salón de clases mi familia viendo que algo me pasaba buscó ayuda no pude mentirle al doctor en esa consulta había una mujer totalmente desnuda y de cuerpo putrefacto detrás suyo era obvio que yo veía cosas me diagnosticaron un brote psicótico producto del estrés estando ahí seguí viendo cosas muertos seres que parecían jamás haber estado vivos deformes con ojos diabólicos también me visitaba con frecuencia el grupo los seguidores de la bestia querían entregarme el libro y siempre lo rechazaba yo estaba tan medicado que ni hablar podía hasta pensé que me visitaban en serio pero cuando salí de esa primera internación meses después me enteré de algo antes de que me llevaran al manicomio hubo un incendio en el departamento todos estaban muertos la siguiente década alterné entre internaciones depresión e intentos de suicidio sinceramente es poco lo que me acuerdo más allá de lo que me contaban mis padres dicen que una vez tuvieron que venir a inyectarme porque quise incendiar la casa para matar a un enano no me salvó ni Dios o algún pastor estando internado comencé talleres de arte-terapia pude controlar mi mente mis impulsos eso que amaba hacer me devolvió la sanidad regresé a mis estudios mucho después y pude recibirme hoy soy curador de arte en un museo irónicamente volví al mundo de clase alta pero ya no me involucro en temas de ocultismo vaya uno a saber qué cosas hice cuando era pendejo de todo me olvidé pero me hizo daño pero saben una cosa más de una vez quisieron ofrecerme a regresar me niego rotundamente son deportistas estrellas de cine periodistas políticos empresarios escritores y músicos ellos están entre nosotros son los discípulos de la bestia esta historia es real Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en ciento uno cinco la pop estás escuchando la noche paranormal estás en ciento uno cinco la pop 11 27 84 1073 bueno me quedaron un montón de saludos desde el principio del programa hola Héctor buenas noches soy Leo policía estamos con mi compañera haciéndote la guante en el móvil sin dejar la función dice gracias por estar muy bueno el programa hola Héctor sabes que cuando pienso en una persona siento que la voy a cruzar y la termino cruzando hola Héctor escuchándote por acá Héctor por Dios estoy sola en casa ya que mi marido es camionero y no está qué historia de miedo el programa de hoy es espectacular Héctor amo tu programa pero muero de miedo ya te voy a contar alguna de mis historias hola Héctor buenas noches esperando más relatos de terror soy Roque saludos Héctor escuchando desde Paisandú Uruguay muchos ruidos raros en el último relato te escucho siempre soy Claudio Corbalán hola Héctor soy Gerardo de San Miguel el testimonio de la señora que habló recién se escuchaba un bebé de fondo hola Héctor mona y equipo estoy viajando desde Viedma a General Roca tengo siete horitas de viaje por delante por eso me descargué en varios episodios del programa para el camino besos a todos soy Mary hola Héctor soy Viviana de Villa Adelina Héctor buenas noches los invito a González Catán acá hay muchos eventos paranormales soy Adrián ustedes saben que pueden mandar mensajes al 11 27 84 1073 al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal puedes hacer maratón de los programas completos maratón de las historias centrales te metes en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse ahora arroba trasnoche paranormal y seguimos conectados por ahí hay más historias hola héctor buenas noches para otra audiencia soy inocente silencioso siempre escucho nunca mando mensajes ahora me estaba acordando que están hablando de San la muerte una pequeña experiencia que en realidad te comento lo que me pasó paseando por una ruta argentina acá de la provincia de Buenos Aires iba con mi pareja en un momento bueno para una estación de servicio de bandera argentina me llamó la atención porque en la estación de servicio cero movimiento hay una ruta provincial y luego estaba el playero y la estación de servicio estaba al costado de un campo donde había una arboleda sencilla de árboles restos de eucaliptos entonces para una estación de servicio carro combustible me voy hacia al costado para el lado de los eucaliptos ahí estoy un poco de las piernas tomando un poco de mate mientras empiezo a caminar así estaba detrás de los árboles dos figuras de San la muerte ni bien lo vi me agarré un escarofeteo terrible y pegado a la estación de servicio comenzaba un alambrador que era un campo sembrado y las dos imágenes de San Amor estaban apuntando hacia el campo de este sembrado yo presumo que el dueño del lugar del campo no sé le habrá pedido por una buena cosecha o algo de eso pero la verdad que me impactó las dos imágenes que eran negras y tenían ya velas frentidas y había cigarrillos también y así como había alcohol que pensé que nada simplemente saludo gracias por el programa hola Héctor ¿cómo estás? mirá yo soy devota de San la Muerte y de lo que piensan de San la Muerte nada es verdad nada es verdad yo no no ando en iglesia ni nada pero yo soy mantera lo que se llama mantera es ir a una plaza tirar una manta en el piso y vender todos los días voy y estoy a las 4 de la mañana en una plaza en Rafael Castillo que todo el mundo sabe que es peligrosísimo jamás me pasó nada porque antes de salir le pido a San la Muerte que me acompañe y me proteja nunca jamás me pasó nada todo lo que dicen de él no es así en lo que vos le pedís como vos lo invocás porque si vos invocás para el mal y supongo que alguna vez habrán invocado para el mal y los ayudó pero yo invoco que él me proteja y jamás han robado adelante mío a muchos manteros yo jamás me pasó nada jamás una sola vez me corrieron me quisieron agarrar para navidad con un machete y él nunca llegó yo que tengo fierro en la pierna y tengo 63 años corrí más rápido que no sé cómo pude correr tan rápido y fui a un kiosco que está enfrente para que me ayudaran el tipo nunca llegó a mí nunca y yo ya te digo no puedo correr porque tengo fierro en la pierna ¿entendés? entonces es como alguno lo invoque fíjate en las creencias de México que ellos impusieron el salda muerte la santa muerte es como vos lo veas yo lo veo blanco y cristalino quizás otros lo ven negro y le piden cosas malas un beso Héctor ya te la hice re larga pero quiero que sepas que todas las noches te escucho es más te cuento a mí me dijeron que cuando dejara de creer en él llevara la estatuilla a la iglesia pero ahí es donde se abandona la creencia vos dejás a salda muerte en la iglesia y ya no tenés ninguna obligación con él yo jamás le di nada malo nunca jamás le pedí nada malo hola Héctor soy Emma de Montegrande te quiero contar que yo en mi patio tengo una casita y un día yo estaba jugando y vi una sombra negra mirándome por la ventana saludos chau hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Reinaldo de Río Ceballos provincia de Córdoba te cuento mi historia resulta que hace unos tres meses aproximadamente nos vamos a dormir con mi esposa ella se duerme primero yo me quedo mirando un documental me cansa la propaganda no me gusta la propaganda así que cuando hace propaganda me doy vuelta para el lado de ella agarro mi mano izquierda la pongo en su mejilla y me quedo mirando la pared y escuchando la tele esperando que vuelva de la propaganda en eso siento un peso en mis pies muevo los pies sin darme vuelta para ver qué era pero muevo los pies y siento que el peso aumenta cuando el peso aumenta me quedo paralizado no tenía miedo nada estaba despierta estaba la puerta abierta de mi dormitorio mis hijos estaban en el comedor en ese momento siento dos manos con uñas muy largas no sé por qué pero siento que son manos de mujer que me caminan despacio de los talones hacia la cintura hacia arriba hacia la espalda me quiero mover pero no puedo quiero gritar pero no podía abrir la boca así que solamente se escuchaba no sé imagino que que un grito como ahogado así porque no podía abrir la boca con el dedo índice la tocaba a mi esposa para que se despertara en la mejilla y ella no se despertaba gritaba y gritaba para que ella se despierte o no sé escucho que mis hijos me llaman en todo esto la mano seguía subiendo y subiendo y subiendo por mi pierna hacia mi espalda me llega hasta la cintura hasta la altura de los riñones ahí es como que me clava las uñas y mi hijo en ese momento me toca la pierna y esto que tenía uñas largas me suelta no sé qué era los riñones me dolieron como dos o tres días esa noche tuve toda la noche la sensación esa de las uñas clavadas ahí bueno el dolor duró dos o tres días pero bueno no sé no sé qué fue ni por qué si no hubiera sido por mi hijo no sé hasta dónde hubiera llegado esa es mi historia y te cuento que grabo bajo tus programas de youtube y los escucho mientras trabajo mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 qué tal lector cómo estás soy Gonzalo soy hijo de religión africanista humanista lo que te voy a contar me sucedió en el invierno de 2021 buena noche estaba durmiendo y sueño y sueño que yo estaba acostado en mi cama y me sobrevolaba una sombra negra que era como si fuera un monje todo de negro al cual no se le veía la cara y me sobrevolaba y me sobrevolaba yo acostado y arriba de mi cama sobrevolándome pasa al otro día me levanto bueno voy a trabajar en el transcurso de la mañana le mando a las 9 y 9 entre las 9 y las 10 de la mañana le mando un mensaje a mi pai a mi jefe y le cuento mi sueño y me dice bueno Gonzalo fíjate porque puede ser algo premonitorio fíjate me dice fíjate lo que va pasando bueno bueno pai le digo yo pasa a las 12 del mediodía me llama mi mamá llorando diciéndome que falleció uno de mis primos y ahí me cerró todo a mí le dije este me estaba se estaba despidiendo me estaba queriendo avisar a lo en los días posteriores a eso al fallecimiento de mi primo bueno vamos al velor y al entierro tres noches después vuelvo a ceniar lo mismo yo acostado en una cama una sombra negra sobrevolándome pero como que me pedía que cuidara a su familia cuidara a mi señora cuidara a mis hijos y yo ahí en mi sueño le digo quedate tranquilo primo que yo yo voy a cuidar a tus hijas y voy a cuidar a tu señora a mi prima porque él es mi primo político la que es mi prima hermana es la señora y nada después ya no no volví a tener ese sueño hola Héctor buenas noches te quería comentar algo que me pasó resulta que mi novio tiene una una gatita se llama Abati y estaba como con un comportamiento raro cuando ya era de noche y nos íbamos a acostar a dormir notamos que estaba de él a observar y empezamos a prestar atención a ver qué podía hacer y era como que estaba siguiendo como unas luces y en una primero noté como unas luces verdes y me puse a ver qué podía hacer si algún espejo o alguna luz en particular estaba reflejando hasta incluso después mi hermano también lo vio y nos quedamos observando apagando todas las luces y vimos como unas lucecitas verdes cuestión que igualmente después no las podemos volver a ver pero como que la gata siguió inquieta como mirando esas luces y hasta el día de hoy nos quedamos pensando que pudo haber sido hola Héctor soy Lucia de Campana y era mi historia comienza cuando yo salió de la escuela una chica me regaló una lapicera de color azul y esa ambición se reventó chorreándome toda la mano así que yo paso por un instituto y entro hasta la puerta que es de la entrada donde había un pasillito y de la parte donde estaban los baños salió una chica pelirroja de ojos claros una chavina roja pantalones negros y botitas negras también y me dice hola ¿qué necesitas? me dice yo le digo hola ¿podría pasar al baño para lavarme las manos? y me dice sí sí y me agarra el hombro y me lleva hasta los baños ahí yo escuchaba paso de otras de otros lugares que parecían que estaban al lado del salón entonces ella me dice bueno cuando vos dejas de usar el baño se rabia las cadillas que están flojas bueno yo me lavo las manos tengo pasa la chica que trabaja ahí y me dice pedí mi permiso para pasar me dice y yo le digo sí pero una chica ya me entendió y me dijo que pase y me mira viste y me dice ¿cómo? yo soy la única que estoy acá la miro y me dice si querés te muestro que estoy sola y me lleva todo a todo me recorre todo el lugar y cae en cuenta que ella estaba sola y pregunta ¿cómo alguien te va a decir que pases si yo soy la única? y le dije no señora yo de seguro ella me agarró el hombro y me dijo que vaya hasta los baños y me dijo que me dejaba bueno me dice entonces no sé lo que pasa yo te voy a por el baño dice pero pedí mi permiso y salgo y me quedé con eso vine hasta mi casa y este sucio me pasó hoy saliendo de la escuela así que bueno Héctor buenísimo la radio te queremos mucho te escuchamos todas las noches con mi papá saludos hola que tal buenas noches mi nombre es Caldro quería decir que la radio está muy buena mi novia me hizo escucharla hace un par de meses y de ahí no dejó de escucharla quería contar una historia que le pasó a mi viejo mi viejo falleció a los 64 años trabajó en un hospital muy conocido en Liniers arrancó como cabellero y terminó como un cargo bastante hasta que falleció así que tenía un montón de historias para contar una de esas me contó cuando era muy chico ahora tengo 34 que había pasado una tragedia y se había llenado de gente herida que no daba abasto el hospital que estaban todos a la corrida había gente que ayudaba no daban abasto los dormitorios la gente se atendía los pasillos y que era un verano que hacía mucho calor y que en una del apuro gritos dolores por todos lados gente herida había una señora con tapado de piel un cuero serpiente todo el tapado de como se usaba antes la gente de plata muy llamativo ayudando a los pacientes nada sangre por todos lados me contó de que nada que había terminado ese momento se había normalizado un poquito y que entre charlas y abrazos y bueno agradecimientos a la gente que ayudó fue como bueno vi la señora del tapado la señora tapado la señora tapado si si la vi la vi la vi la vi la vi la empezaron a buscar por todos lados policía nada eso desapareció la señora después no existía y la conclusión de que nada que era pleno verano y que loco la señora con tapado que no tenía nada que ver y eso quería contar eso que fue muy loco porque lo vio carne propia de mi hijo y en el momento de buscarlo y buscar la señora y para agradecerla desapareció así que nada quería mandar un saludo y que tenga una linda noche hola Héctor ¿cómo estás? yo soy Ailén y te voy a contar algo que me pasó a mí y a mi hermana cuando estábamos yendo para la casa de mi tía mi tía vive en espeleta estábamos yendo caminando y yendo para la casa de mi tía hay un cementerio que es el cementerio de espeleta nosotros apenas entramos ahí en la misma cuadra en el cementerio vemos que alguien nos empieza a seguir yo y mi hermana le dije a mi hermana vamos rápido porque yo pensé que era alguien que nos quería robar algo así bueno le digo vamos rápido empiezo nos damos vuelta cada rato cada rato y cuando como que desaparece y vuelve a aparecer y eso nos empezó a asustar y bueno entonces yo y mi hermana empezamos a correr porque pensamos que era alguien y cuando doblamos en una cuadra nos damos vuelta muchas veces para ver si nos seguía y ya no estaba más después nos volvimos para atrás para ver si estaba ahí y no no estaba más desapareció entonces yo digo que bueno nosotros sí vimos a alguien y esa persona yo sí la vi yo hasta mi hermana te puedo decir que es verdad así que hola buenas noches paranormales espero que estén todos bien soy Daniela y les voy a contar una cosita que me sucedió en el Luritorco en el hace muchos años creo que fue en 2007 había ido a conocer estaba muy muy curiosa más allá de todo lo que se comentaba con el fenómeno OVNI y demás con el tema de la ciudad intraterrena de Erx que está en la ciudad que está debajo del cerro bueno fue un camping ahí a la base del cerro que tenía un caminito saliendo del camping hacia el cerro habían armado como una especie de banquitos así de troncos que era un mirador que de noche se podía ir y era precioso como un espacio para meditar la verdad muy bonito porque no llegaba ningún ruido ni sonido ni nada y tampoco había luces solo se veía el cerro y una noche de luna llena aproveché me fui sola era temprano pero era de noche y bueno nada estaba ahí meditando en ese lugar mirando observando solamente el cerro y la luna que era increíble y recuerdo pensar este es el lugar más hermoso del mundo sin conocer el mundo pero lo estaba afirmando porque realmente era increíble lo que estaba viendo y detrás del cerro Uritorco veo que como una luz se enciende e ilumina el contorno del cerro como confirmando lo que yo estaba pensando y por un lado sentí como una especie de alegría pero fue más fuerte el miedo en contraposición a la alegría el cagazo hermanos que me pegué no les puedo explicar porque como es tan grande ese lugar yo me sentí tan chiquirita que quería salir corriendo y sabía que no podía porque el caminito de piedras era peligroso entonces con mucha tranquilidad me levanté y con paciencia traté de ir caminando despacio viendo por donde pisaba y pensando mi mente me batallaba como que egocéntrica pensar que con tanta gente pensando en ese lugar justo agarraron mi pensamiento y me están respondiendo pero sinceramente no creo en las casualidades creo que el estar en ese estado como medio de meditación hizo que quizás resonara en algún otro lugar del cerro y alguien realmente lo escuchó y lo confirmó así que bueno cuando estaba llegando ya al camping que se veía la luz al final del camino ahí empecé a correr hasta mi carpa porque tenía ese miedo inexplicable que hace que en vez de disfrutar de estas situaciones o querer experimentar un poco más saliera huyendo de ahí y bueno no fui nunca más de noche sola y después pasaron otras cosas más bizarras y raras que las comentaré en otro audio próximamente bueno les mando un beso y espero que tengan buena noche mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hablando del juego de la copa yo cuando era más joven era jovencito fui a la casa de un amigo y me dice vamos a jugar el juego de la copa ¿qué es eso? un juego que jugué con mi hermana y jugamos acá en familia y bueno investigué puso nombre abecedario todo número todo alrededor de un círculo y le envié una copa y teníamos que tocar los dedos con la copa y la señora era una mujer grande y ella bajaba el espíritu y empezó a mover y yo pregunté ¿cuándo nací? y me apuntaba el dos con la copa se movía sola con los dedos sin que nadie me la empuje en 68 el año todo le pregunté una copa ¿de dónde sos? ¿de qué país sos? ¿sos argentina? no era de Arabia Saudita era árabe el espíritu le pregunté ¿qué número va a salir la quinera? y me dijo un número no me acuerdo y yo le conté todo a mi papá y fue y jugar y no salió ese número era un espíritu mentiroso nada que como yo yo cuando digo va a salir sale ese número cualquier número que diga y después con el tiempo se murió la mujer es que me parece que el espíritu es el poder de esa mujer y se la llevó así que no jueguen el juego de la copa que no es nada bueno buenas noches quería hacer una consulta ayer domingo 30 de julio acceso oeste pasando la la barrera de Tuzingó veo caer una estrella fugaz pero muy muy poca distancia del suelo frente mío prácticamente yo trabajo con las aplicaciones los pasajeros que llevaba que eran dos no vieron nada solamente yo porque estaban con el celular ahora estaban con otra cosa pasando eso a la altura del buen aire salgo de la autopista del oeste para agarrar el camino de la ribera y veo un objeto chiquitito una estrella que tenía un movimiento particular empiezo a seguir con la vista y ese objeto esa estrella se empezó a agrandar a agrandar a tal punto de verlo nitidamente nada lo tomé al chiste hacía comentarios con los pasajeros y bueno cuestión de que pasaron dos minutos y ese objeto se hizo mucho más grande muy visible por eso quiero quiero preguntar si alguno vio a la altura de Merlo por ahí cerca de la autopista el acceso oeste porque estaba a muy pocos metros de altura yo lo pude ver nitidamente es más frené con el auto y ese objeto frenó retrocedió y ahí me voló la cabeza y dije no, no puede ser no, no, no sentí una mezcla de asombro mi dedo todo junto pero es una locura quería saber si alguno alguno vio lo mismo o algo por el estilo el domingo 30 de julio fue ayer y yo no lo vi solo lo vi con dos pasajeros más hola que tal mi nombre es Diego y bueno nada les quería contar mi historia que me dejó muy marcado cuando era más chico estaba haciendo la secundaria en un colegio técnico hubo una toma de colegios a nivel nacional donde los alumnos no dejaban ingresar a los profesores ni directivos nosotros teníamos acceso total en absolutamente todas las oficinas de todo el colegio incluyendo dirección y rectoría y bueno una de las noches quisimos jugar al juego de la copa nos fuimos a un aula de dibujo técnico que quedaba en el primer piso primero jugando después contactamos un espíritu que nos contó la historia de su muerte durante tres días durante tres días nos contó cómo era su vida cómo se peleó con alguien y cómo terminó muriendo y dónde estaba enterrado la verdad que fue fue triste fue muy loco y lo peor es que el asesino era el jefe de taller del colegio nos contó incluso en el segundo día nos dio un indicio de dónde había una casa de fotos donde él estaba y era verdad él estaba ahí él estaba en esa casa de fotos en una de las fotos lo logramos reconocer porque nos dijo que estaba al lado de la vicerectora y el director y que era él cómo estaba vestido y nadie había abierto ese mueble en toda la toma del colegio la verdad que fue algo que nos dejó asustadísimos el espíritu nunca fue malo con nosotros simplemente quería contar su historia y uno de los chicos con los que estábamos haciendo porque eran gente del turno mañana turno tarde no éramos amigos exactamente fue y lo encaró al jefe de taller y en lo cual casi terminan las piñas termina todo mal se enojó mucho el jefe de taller porque no quería hablar de ese tipo porque él hacía como que no lo conocía y bueno nada el espíritu nos contó que él se había peleado a puño y que el jefe de taller lo terminó apuñalando y lo terminó matando y enterrando en el estacionamiento del colegio la verdad que fue una historia súper loca y en el cual durante esos tres días estuvimos tan atentos a eso que nos hicimos muy amigos entre los seis chicos que lo hicimos porque lo único que nos pedía el espíritu era que nos respetemos nosotros seis y no se lo digamos a nadie después de contarnos la historia no pudimos contactarnos nunca más con él luego la toma terminó y nunca más se habló mucho del tema pero a mí me quedó súper marcado hola Héctor cómo estás todo bien bueno fue sonido oyente nuevo empecé justamente ahora hace un mes y bueno ahora que vi que estaba hablando de sana muerte y eso recordé como me pasó a mí hace cuatro años atrás trabajaba en una metalúrgica entraba a las ocho yo salía a las cuatro y a las cinco me iba a buscar un auto que alquilaba y hacía Uber me pasaba horas y horas trabajando porque bueno estaba mal económicamente y necesitaba recuperarme entonces me pasó en una de las veces que estaba trabajando que estaba muy muy cansado prácticamente estaba como que me dormía en el auto y veo la imagen al costado del auto delante mío estaba en plena autopista me acuerdo general faz y veo la imagen de San Lamor a medida que me iba moviendo iba con el auto más rápido nunca se movía siempre estaba ahí y era como si fuera que me quería llevar no me decía nada pero yo me dormía y sentía que me decía es tu hora y yo me puse firme y dije no no es mi momento todavía me falta mucho y esa imagen no me la voy a olvidarme nunca llegué a mi casa cansado no daba más pero bueno esa es la historia que me pasó a mí para la normal que me marcó hasta hoy en día que es algo que no me la voy a olvidar nunca ese llamado que me hizo como diciéndome llegó tu día el día que te vas a morir porque fue lo que yo sentí lo que presentí y bueno gracias a Dios no pasó gracias a Dios tuve mi fuerza para mantenerme despierto y poder llegar bien san y salvo a mi casa no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop super noche paranormal de primero de agosto una fecha además super especial con mucha energía que se está moviendo lo deseamos con Antonio Laceras y ahora la voy a recibir a ella que es medium tarotista y nuestra amiga estuvo un poco complicada de la garganta pero ya estás bastante mejor hola Fabiana ¿cómo te va Fabiana? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches bueno un cariño a todos los oyentes estoy mejor estuve con faringitis todavía estoy un poquito pasando este tema pero mejorándome gracias por preguntar bastante mejor igual bastante mejor la semana pasada no tenías que vos no, no tenía vos estaba totalmente muda por eso no pude estar en la radio claro, bueno oíme recién hace un ratito hablaba con Antonio Laceras del primero de agosto también desde tu lugar desde la mediunidad es una fecha especial esta, ¿no? es una fecha muy especial ¿por qué? porque es luna llena entonces más allá de que es el día de la Pachamama la madre naturaleza la madre tierra es un día energético de mucha energía de mucho poder vibracional entonces está bueno desde el lado de cada uno ¿sí? poder tomar esa energía yo siempre digo a la noche hoy que está lindo que hace calor que hizo 30 grados a la tarde una locura sí es una locura es un día anormal pero ¿qué pasa? ¿qué es lo normal? ¿no Héctor? entonces hoy está bueno el que tenga fondo terraza o patio que tenga un lugar al aire libre que pueda sacar sus objetos de pertenencia por ejemplo trabajo no sé yo trabajo mucho con las mancias con las energías entonces en este momento que estoy atravesando la farigitis vamos a decirlo así vulgarmente entonces yo hoy en la noche voy a estar en mi terraza mirando el cielo y podiendo conectar hay que conectar es un día de conectar con la naturaleza bueno buenísimo porque además la temperatura hoy acompaña siguió acompañando hasta ahora entrada la noche no hace frío digo para estar al aire libre hoy fue un día de mucha ventana abierta gente que volvió a estar en remera estar al sol todo eso es una reconexión con la naturaleza yo tengo dos miradas la primera es esta digamos la de bueno aprovechar la temperatura en este lado del mundo para conectarse con la naturaleza y por el otro que nos llame la atención también que primero de agosto hayamos tenido 30 grados no es otra cosa que el cambio climático estamos destruyendo la naturaleza mirá hoy una jornada de pleno invierno tuvimos temperaturas que son de verano totalmente se está es muy triste se está destruyendo la naturaleza por eso estas fechas especiales mirá fíjate algo de alguna manera hoy todo el mes de agosto hoy luna llena hoy la pachamama agosto la tormenta de santa rosa vos fíjate que mes fuerte que es agosto y que nos están diciendo el más allá el universo que hay cosas que hay que transformar que hay que revertir que la gente el hombre al decir el hombre digo la mujer digo todo es un todo tenemos que modificar y cuidar la tierra cuidar que es tan valiosa la tierra entonces de alguna manera esto también sirve para que la gente y todos tomen conciencia claro hablando de los objetos vos decías recién de una buena jornada para que los objetos se renueven o carguen energía positiva antes de meternos con un par de consultas que hay y un tema que queremos hablar hoy quiero invitarte a dejar las maneras de contacto directo te pueden seguir en instagram arroba akinf arroba akinf de fósforo pero donde más te encuentran Fabiana mi canal de youtube es Fabiana King oficial Fabiana King oficial ahí se pueden suscribir y seguirme está el whatsapp está todo bien ahí te encuentran y tienen toda la información mucha gente preguntaba en función de lo que hablábamos la semana pasada de las energías y los objetos y hay consultas una en particular que nos llamó mucho la atención que queremos compartir con vos decime hola Héctor cómo estás bueno soy Flor de General Rodríguez llamo porque quiero hacerle una consulta a Fabiana King quería saber si tiene algún efecto negativo en nuestro en nosotros usar ropa usada ropa que por ahí compramos de segunda mano o ropa que compramos que nos donan de alguna persona que por ahí falleció o por ahí no pero la pregunta sería en la ropa queda su espíritu sus energías besos muy buena la radio es un recontra tema el de los objetos usados ella te preguntaba por ropa pero los objetos en general guardan energía hay que hacer algún ritual antes de usarlos bueno sí hay que hacer un ritual generalmente las ferias americanas la ropa que está las ropas usadas que es lo que se está usando ahora porque hay mucha gente que compra entonces que hay que hacer antes de usarla se lavan con agua bendita van a agarrar un saumerio mirá lo que te estoy diciendo algo muy simple un saumerio de coco porque el coco es energético es energía entonces van a pasar por la ropa así de simple así de sencillito ¿sí? agua bendita y un saumerito de coco y si no crees porque hay gente que no es creyente que no creen en el agua bendita ni nada de eso ¿qué hacen? lo lavan lo lavan con vinagre y ahí sacan toda la energía negativa es fundamental en este tema estuve leyendo hay como una tribuna dividida como siempre investigadores en Nueva York dicen que estas son creencias supersticiosas que las cosas no tienen malas vibras pero después tenés al Feng Shui por ejemplo y otro tipo de miradas del movimiento de energías que creen fervientemente en que no solo los objetos sino la distribución de los objetos en nuestra casa pueden ahuyentar la buena vibra o pueden incrementarla esto también es interesante verlo ¿no? es tal cual por ejemplo a mí me gusta mucho yo leo mucho del Feng Shui y hago muchas cosas con respecto al Feng Shui y lo voy lo mezclo con lo mío por ejemplo hay algo muy importante tener un espejo en la entrada de tu casa o en la entrada del lugar de un lugar no sé una empresa un negocio tener un espejo no importa el tamaño pero tener un espejo ¿por qué? porque vos al abrir la puerta al recibir a esa persona estás cuidándote y protegiéndote son todas herramientas que te sirven y hay espejos que se compran usados que ya vienen con historia Héctor entonces esos espejos se curan obviamente con oraciones en algún momento voy a pasar oraciones también para de afirmación para que la gente las tenga las puedan las puedan usar ¿sí? porque es muy importante en la ropa usada en los espejos en cualquier objeto hacer oraciones afirmativas y sacar las oraciones negativas sacarlas ¿por qué? porque vienen con historia entonces hay que afirmarlas para poder tener mira yo acá en mi estudio tengo una copa que la compré en San Telmo amo San Telmo una copa que es pero antiquísima pero antiquísima es de alpaca ¿recuerás las copas de antes? bueno o sea es que la alpaca es algo muy 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 antiguo un día que vengas te la voy a mostrar bueno la tengo ¿qué hice? la curé y la tengo acá en mi estudio y tengo un portabela ¿sí? también muy 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 este muy antiguo que no me acuerdo de qué siglo es pero es muy antiguo lo compré en una casa de compra-venta a mí me encanta me fascina pero ¿qué hago? lo limpio lo limpio con simbologías con energía entonces haciendo con un saumerio y palabras de afirmación vos estás limpiando claro y podés usarlo bueno es interesante te hago la última porque si bien está bueno lo que dice Fabián y por eso queríamos hablarlo para incentivar a esto de la moda circular ¿no? de cuidar el medio ambiente está todo relacionado con lo que hablábamos del primero de agosto de la pachamama hay cosas que en lugar de descartar se pueden volver a usar pero yo pienso igual que vos siempre con una limpieza antes una limpieza no solo literal del objeto sino espiritual pero por otro lado hay otros objetos que si es mejor descartar cuando cuando viene un regalo de alguien que quizá nosotros ya percibimos que tiene mala onda con nosotros yo te voy a decir la verdad a mí en estos años yo en general recibo todos los regalos que nos mandan a la radio pero a veces he dicho que no porque la persona que me estaba regalando el objeto me generó mala espina me dio como mala vibra y por las dudas decidí no quedarme con ese objeto y muchas veces confirmé que hice bien en eso porque me enteré de algo o porque después descubrí que había una mala intención digo ojo también con esos objetos ¿no? y ya no estamos hablando del objeto que usó otra persona en buena fe sino un objeto que puede llegar a estar cargado de una energía tal cual tal cual cuando te regalan algo y vos sabés o intuís que esa persona no tiene buena fe que no te lo regaló de corazón de amor sino que te lo regaló con un con algo que viste que no que vos sentís que no que no es verdadero que no es genuino retíralo no lo tires algo importante para que la gente sepa podés regalarlo a otra persona ¿por qué? porque esa persona vos lo estás regalando con amor pero esa persona no le va a ir la negativa la negatividad ¿sabés por qué? porque ese regalo que te hicieron te lo hicieron a vos entonces ¿qué pasa? es como un trabajo cuando te hacen un trabajo en algo en una planta en una pulsera en cualquier cosa y te lo están regalando y vos te das cuenta porque intuís la mala vibra la mala energía vos se lo das a otra persona no lo tirás no le haces nada a esa persona porque esa persona no fue dirigida ese envío fue dirigido a uno mismo ¿se entiende? claro entonces ojo con las plantas cuando te regalan plantas no acepten plantas tenés que aceptar plantas si por ejemplo te las regalan no sé amigos que sabes que te quieren que te quieren de verdad tu familia porque las plantas hacen trabajos hacen cositas cosas feas en la tierra entonces las plantitas cómpratelas vos es muy importante siempre tener una espada de San Jorge todas las que quieras porque es oxigenante bueno te digo interesante como siempre la vamos a seguir mañana miércoles seguimos hablando con vos Fabiana gracias por estar con nosotros te seguimos en mi canal de youtube que es Fabiana King oficial y hoy que es el día Purnina se le llama Purnina a la luna llena que pueda la gente la velita que tenga que la enciendan que pongan su nombre y que pidan con fe lo que deseen lo que necesiten siempre que sean pensamientos buenos así que lo mejor para todos gracias Fabiana este aplauso es para vos nos vemos mañana gracias un beso un beso Fabiana King en vivo en la noche paranormal quédense con nosotros hay más historias hasta las 12 de la noche en el 11 2784 1073 cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estas en la noche paranormal llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el atardecer de las bestias en primera persona en primera persona en primera persona en primera persona Parménides Zabat sostiene orgulloso sus 82 años nació en Almagro Buenos Aires sus padres expatriados atenienses habían llegado en la primera oleada migratoria griega informal y poco conocida en estadísticas antes del año 1924 hoy reside circunstancialmente en Colonia Carolla Córdoba no le molesta contarnos su historia su impresionante experiencia directa con la licantropía testigo directo de la presunta transformación de un hombre el lobo los hechos ocurrieron en algún punto de la primavera de 1953 yo tenía 16 años y solía acompañar a mi padre en el rastrojero de primera generación que teníamos un arma toste que orgullosamente usábamos para los menesteres camperos el anciano habla con lenguaje muy fino y medido a la usanza cordobesa tomó mate y luego de convidarme lava discretamente la bombilla con un chorrito de agua caliente que tira al piso en su casa carollense eran tiempos de grandes emprendimientos y nos habíamos mudado con mi familia desde Junín a Bahía Blanca allí mi papá oficiaba de Matarife en algunos campos cerca de Aldea Romana sin embargo la administración de uno cercano a la estación de Calderón era lo que nos llevaba diariamente y luego de hacer compras en Bahía Blanca a buscar el correo en Punta Alta tomando la ruta a Puerto Militar clara alusión al camino viejo a Punta Alta huella que hoy ya asfaltada cruza por detrás del barrio privado de Pago Chico en el límite distrital de Coronel Rosales solíamos encontrar un montón de conscriptos en el camino continúa el relato Don Zabat algunos en sus días francos generalmente los fines de semana agarraban algún rebusque en White otros caminaban a Bahía para la estación de trenes como fuere ese camino era transitado y tanto de ida como de vuelta la caja del rastrojero solía albergar a los que haciendo dedo nos proponían que los acercásemos unos kilómetros de uno o de otro sentido Don Parménides refiere puntualmente a una de esas tantas tardes en la inmensidad en las que acompañando a su padre por la ruta polvorienta un bache del camino hizo trastabillar el vehículo definitivamente en los años 50 las rutas eran imposibles de transitar después de una lluvia copiosa días antes habíamos tenido una semana de grandes chaparrones aislados en la zona lo cierto es que el camino estaba intransitable como ni siquiera era derripio solíamos encajarnos en esa oportunidad una zanja de casi medio metro golpeó el chasis y tuvimos que esperar el auxilio de algún buen samaritano era la media tarde de un sábado y tengo ese recuerdo porque mi padre preparaba un oficio religioso para el otro día como no había iglesias ortodoxas en la zona nos juntábamos entre familias de la comunidad griega en el campo y un presbítero que iba un domingo cada tanto oficiaba un servicio ese día coincidía con los preparativos para el encuentro y ya anochecía sin poder llegar a destino el anciano hace una pausa frota sus sienes con denuedo y retoma con un cambio de voz parece estar reviviendo esas horas que lo arcaron para siempre recuerdo recuerdo que la resolana de la media tarde nos había encandilado con persistencia acostumbrados los ojos a esa ceguera complaciente no vimos que de frente un hombre con sombrero de ala ancha mala traza y andar cancino se nos acercaba con una reverencia pequeña que denotaba simpleza condición servil y buena educación el individuo cobrizo y ahindiado no sonreía quitándose el sombrero se identificó como Eugenio Tolava Roldán de Quebrachal y por su aspecto desgreñado podía inferirse que el hombre del norte no tenía que ver necesariamente con la armada parecía de una estampa foránea anacrónica un ciudadano de la nada arrancado de un ingenio salteño y transportado a esa ruta imprecisa respiraba agitadamente y mientras charlaba con el padre de Parménides con Don Cibran Zabat tomaba dos hojas de coca de su pequeña alforja una de las tantas que colgaba de su cuello y espalda y las colocaba en su boca ayudó a Don Cibran a sacar el auto de la zanja simplemente apelando a su fuerza Parménides sentado sobre una piedra del camino vio como el forastero después de recibir pacientemente la explicación de su padre tomaba posición frente a la rueda hundida y solo apelando a sus brazos descomunales levantaba el esquinero hundido moviendo al rastrojero a la senda muy agradecido Don Cibran encendió el motor y sacó un par de cigarros del interior del bolsillo de su saco convidó uno al quebrachaleño quien agradecido lo fumó con notable placer nunca hablé con mi padre acerca de los hechos refiere Don Parménides sin reparos y con una ronquera que indica cierto grado de nostalgia y dolor sin dudas fue una de las grandes deudas tanto para con mi vida con mi niñez mi padre nunca compartió con nadie de la familia la charla de esa jornada ni siquiera después del horror que vivimos caía la tarde en la extensión campera cuando los tres subieron al vehículo Don Cibran se ofreció a llevar al hombre del norte en gratitud un par de leguas lo extraño del pasajero para los ojos del joven Parménides era el profundo hedora estiércol que emanaba ya lo había notado de lejos cuando hablaba con su padre y ahora que el foráneo estaba viajando en la caja del rastrojero sentía que el olor se había intensificado o quizás era hedora faena del campo definitivamente no parecía un olor a heces específico o a prolongada sudoración corporal producto de la falta de aseo había algo muy raro en él en un momento del derrotero a 10 o 15 minutos de andar visiblemente descompuesto el extraño hombre golpeó la ventanilla desde afuera como si fuera un llamado antiguo Don Cibran paró la camioneta y tomó la escopeta que llevaba a su lado en la cabina siempre a los pies suyos y de Parménides ayudó al norteño a bajar de la caja y Parménides advirtió que éste había cambiado notablemente de semblante y que inesperadamente lagrimeaba visiblemente afectado se miraron a los ojos el griego y el salteño cada uno heraldo de tierras lejanas unidos por los intrincados caminos del universo sin saber hasta ese mágico momento cuál era la enseñanza para ambos en esos instantes de zozobra del día la luna enorme y radiante emergió llena desde la mística de un profundo oriente magnético eugenio tolaba roldán temblando afiebrado se alejó unos pasos y saltó como enloquecido hacia el campo abierto esos momentos parecieron interminables antes de que su cuerpo toque el suelo si Bran notó que al extraño vagabundo se le habían dislocado dos de las articulaciones de los brazos el tiempo esa certidumbre de horror imparable se congeló en la impresión de los incautos testigos sobre la maleza oscura lo vieron caer pesado y también oyeron la enfermiza proyección gutural que hizo callar a la naturaleza un aullido imposible Parménides detrás del vidrio y sin dar crédito a sus ojos comprobó como desde el cuello del norteño desde la espalda comenzó a brotar un vapor denso al tiempo que una película oscura emergía de los poros era vellosidad eugenio tolaba roldán el hombre cuyos ancestros originarios adoraban a la naturaleza sucumbía ante esta estiró con profundo dolor el brazo derecho mientras el hombro que comenzaba a sobresalir se retraía violentamente entre chasquidos óseos tras el cuello que ya había empezado a cortarse sin lugar a dudas el anónimo y noble campesino comenzaba una vez más a sufrir una horrorosa transformación la deformación expresaba una escena grotesca por momentos gritaba un hombre y por momentos aullaba un lobo y para cuando el maxilar se redujo se afinó y alargó el cuello robusto en pelaje se agitó en la sombra del crepúsculo Sibran Zabat hombre fuerte cayó de rodillas rodeando el rastrojero llorando temblaba y apuntaba vehementemente hacia la criatura con la osatura aún deficiente girones de piel y ropa y zafarrancho en los utensilios donde había carne y sangre humana se hirió doloroso y fatal un lobo de proporciones dantescas respirando con dificultad tomando aire con insigne proyección bestial la criatura caminó lento cuadrúpeda cauta y señorial hacia Sibran el griego desencajado pero firme le gritó que se detenga y Parménides empañando el vidrio de atrás moqueando y con el corazón desbocado en el pecho vio fatalmente al lobo mostrar las hileras de dientes tras instantes eternos el lobo que había sido hombre bajó la cabeza no sin sostener la mirada de quien le apuntaba con terror y lástima a la vez Parménides contaría tantos años después que la mansedumbre de su padre vislumbró detrás de la armadura diabólica los ojos del chaco salteño de tardes descalzas de pobreza extrema y bondad de pavura e incertidumbre invitándolo a la piedad un lejano pero preciso ulular rompió la escena incauta la brisa del sur y la noche eniesta dilapidaron certezas el lobo que también era hombre que seguía haciéndolo debajo de la piel sin preámbulos miró hacia el sudoeste y movió su inmensa musculatura en silencio comenzando a andar hacia la puesta del sol percibiendo la pulsión selenita creciente mientras Ibrán bajaba el arma y lo observaba partir a 20 pasos tal vez de hombre no de lobo la bestia lunar volvió bruces hacia el griego y se vieron por última vez antes de perderse en la maleza a la mañana siguiente los peones hablaban de ganado desmembrado a unas pocas leguas de sangre por doquier pero también de un lobo de un huecufe así decía la peonada que habían acribillado a balazos después de ungir armas con agua bendita cerca de la zona de baterías la ceremonia religiosa ortodoxa se realizó según los deseos de Ibrán quien a diferencia de otras oportunidades abrazó a su hijo en todo momento durante el culto que ironía nacer hombre morir lobo a manos de hombres que disparan armas de hombres como si fuesen lobos esta historia es real escrita por Fernando Quiroga para la nueva ahora estoy en un dilema no sé si pagar ese precio no quiero pagar ese precio pero soy tan indignado con estos hijos de puta buenas noches esto me pasó cuando estaba trabajando en el predio de Seiza seguridad a la noche hacíamos el recorrido en los pasillos teníamos luces pero era bastante temeroso porque era un lugar donde es todo descampado lo que rodeaba eran los bosques de Seiza y adentro del predio había unos falpones donde a veces venían a dormir los chicos y bueno se quedaban ahí había muchas camas y eso bueno teníamos que recorrer ahí después un salón grandísimo que hacían los eventos ahí bueno entramos a recorrer con mi compañero y al salir que estaba todo perfecto cerramos la puerta hicimos dos pasos y escuchamos las sillas que se movían pero era un escalofrío que nos pasaba por el cuerpo impresionante bueno y así muchas cosas que también nos contaban otros compañeros que sucedía pero eso lo viví y hasta el día de hoy lo recuerdo y me pasa el escalofrío como esa vez hola Héctor que tal buenas noches yo soy mi mamita y de Florencio Varela está lo que habló el chico fue del santuario de nuestra señora de Jostan está ubicado en un barrio muy humilde pero vos ingresás al santuario de nuestra señora de Jostan y como dicen muchos oyentes es un paraíso ahí residen las monjas de la orden de nuestra señora de Jostan ahí también se hacen retiros espirituales tiene una capillita hermosa una iglesia que es imponente y bueno y también tiene el cementerio el cementerio está atrás de la cruz mayor que está dentro del santuario como viví es como es un jardín hermoso es un paraíso pero atrás de la cruz mayor está el cementerio de las monjas ahí entierran a todas las monjitas que van muriendo hoy por hoy las monjitas son la gran mayoría son son de edad muy avanzada pero lo paranormal pasa a la noche ya que en el por eso le llaman la historia el paredón de las monjas porque a la noche se te suele aparecer a eso de las 3 4 de la mañana se te suele aparecer una monja vestida de negro con los ojos rojos por eso es tan famosa acá en zona sur la leyenda si querés llámenme al aire y bueno yo le cuento la historia no tengo ningún problema pero es un lugar muy lindo para ir a visitar de día pero de noche no te lo recomiendo no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición ¿qué tal Héctor? buenas noches sensacional el programa de hoy arranco a escucharlo te escucho hace muchos años mi nombre es Gustavo desde San Justo Héctor hace un tiempo atrás en un par de semanas tres o cuatro semanas llamó un señor que era capitán de un barco y que había visto ovnis a ese hombre tendrías que invitarlo a tu programa bueno gracias por todo adiós ¿cómo están? mi nombre es Leonardo Viera siempre les escribo siempre les mando audio nunca los escucho pero bueno nada amo la radio si estoy cansado de la gente esta que habla sobre la religión unbandista yo soy unbandista soy espiritista soy medium también y la verdad que estoy cansado de escuchar siempre que hablan mal de la religión no tienen ni la más ni la más mínima idea de lo que es el lumbandismo algún día si me quieren preguntar algo sobre el lumbandismo me encantaría les explicaría un montón de cosas está bueno o al menos lo básico para que la gente entienda un poco porque la religión no se hizo ni para matar ni para dañar a nadie es el ser humano antes de equivocar bravo bravo bienvenidos a Maquinando ¿cómo están mis chicos? qué buen día de la Pachamama querida feliz día de la Pachamama para todos se toma algo ¿no? la Pachamama caña con ruda ¿y trajiste? no, no ya me la tomé ay Héctor vino entonado allá a las 12 de la noche fue para mí el día de la Pachamama ya estaba trabajando en Canal 26 y yo no puedo ni hablar aparte estoy todo el día está muy arriba yo me quiero tomar una Pachamama además tengo las gafas de ojos de videotape síganlos en Instagram ojosdevideo.tape que me trajo la mona están buenísimas viste la rompen hablé con Ceci y me dice ¿con quién trabajas? perdón ¿cómo perdón? nos hacen preguntar Ceci con Héctor Rossi le dije por favor y le digo fíjate los fachardos que está Héctor en Instagram y le pregunté Héctor ¿necesitas de lectura o sol? pero escuchá este chivo está yendo en maquinando y a mí yo con la conductora bueno el año que viene te llega uno no, no yo no le cedo mi espacio así a ustedes para que me hagan esto en mi cara vas aprendiendo a medida que te van cagando te lo digo sí, sí, sí ya yo me di cuenta un par de cosas chicos hoy tenemos fonoterapia por favor extrañaba ayer hubo fonoterapia sí, sí le encanta a la gente mi invento básicamente y hoy tenemos el caso de un señor que me dio cosas sacarlo al aire porque puede rozarlo escatológico pero es muy interesante lo escuchamos a ver ¿está en vivo? sí Tony ¿estás ahí? hola hola buenas noches ¿cómo están? hola Tony ¿te escuchas medio bajón? ¿qué te pasó, Tony? no, bueno a ver discúlpeme yo recurro a ustedes porque no les puedo hablar con mis amigos se me da vergüenza soy un hombre grande ya ¿qué edad tenés, Tony, vos? 57 años ah, bueno no, tan bien estás en carrera, Tony sí, bueno no, no yo me siento bien estoy bien tengo un tacha estoy separado tengo un buen nivel de vida la verdad yo no puedo quejar en todo eso y bueno y esto de la separación o sea si como 7 años me separé me ha llevado a salir a divertirme saliste de boliche perfecto igual sí, soy bastante salido por lo menos dos, tres veces por semana ¿sabes? epa dos, tres veces por semana que aguante sí sí bueno y la verdad que lo que me pasó no yo no se lo quiero contar a nadie porque me da me da vergüenza y aparte, bueno yo que se aprovecho el agonimato de la radio para hablarlo con ustedes claro acá tenés impunidad total como yo claro los escucho los escucho siempre y bueno capaz me pueden dar una mano a ver el tema es así conocí una chica preciosa 28 años un caramerito y sí un caramelo te lo comés sin papel pero todavía no sé cómo me cómo me biogolilla bueno tendrás tus cosas Tony o plata o plata o plata bueno me lo imagino a Tony pelo semilargo campera de cuero y llave de BM Tony tiene cama solar naranja está Tony para mí me gusta la cama solar es clave es clave y cadenas bueno y bueno el hecho conocí a Juana que se llama así y preciosa yo no sé cómo aparte bien bien buena conversación nos pusimos a hablar en el boliche se fue dando la onda le tocamos un par de trago bueno todo el último que salimos y la invité a un hotel bien bueno todo se vio bárbaro 10 puntos y la verdad que a mí me daba muy jovencita viste y dije bueno me tomo un ayudín porque perfecto te recontrabanco la hacemos todos ayudín es Viagra digámosle a la gente no es la lavandina no no la única que toma ayudín lavandina es Ernestina Pais pero no está bien perfecto porque por las dudas no entiendo Tony 28 años a mí me pasa ahora mismo la presión sí bueno masticable ahí me lo mandé ah más suave el masticable sí pero a mí yo no lo había probado nunca el masticable sí la verdad que bueno me lo tomé un rato antes un par de copas y eso bueno fuimos al hotel todo el día de 10 puntos de 10 puntos funcionó perdón el masticable funcionó el miembro se directó sí estábamos pero a pleno estaba para pasar la noche extraordinaria acá está Tony llegó Tony se la pesaba y bueno empezamos ahí en el acto si te hace agua si te hace agua la boca mona y bueno yo me empecé a sentir ruido en el estómago ¿no? la verdad y bueno y estaba penalti ahí ojo que tiene contraindicaciones mirá que yo la tomo esa no todos no todos los estómagos lo resisten te aflojan es intestinal te puede generar efecto adverso diarrea posta ¿te pasó eso Tony? me pasó eso no primera vez primera vez encima te viene como perdoname a borbotones el excremento borbotones es una erupción del ano yo pensé que era aire y que bueno no podía pasar nada te lo tiraste con todo no hay que confiarse no hay que confiarse ¿llegó a la pared? ¿llegó a la pared? no un desastre un desastre cazafantasma pero en lugar de tirar ectoplasma tiraban garco qué bárbaro un desastre no, no, no se rían ya está contando la verdad pero pará no entendí algo ¿todo esto te pasó mientras estabas con ella? en el sexo ah, yo entendí que después en el sexo no 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 un enchastre no no Tony, que bajó pará ¿y cómo reaccionó ella? Tony vomitó te imaginas que me separó seguido se fue al baño se fue a bañar yo le pedí me disculpo me dijo no, está bien puede pasar porque entiendo porque entiendo que la cantidad de manchó a ella también no lo podía parar de materia materia fecal líquida es terrible y pará y bueno se fueron ¿y qué pasó al otro día? no, bueno yo no, no tranquilo ¿qué va a querer? con este bien con este bien y bueno al otro día te imaginas que no sabías si llamó la no al final no, ni la llames no, yo no ni me ha llamado a la porquería que cobrada preciosa preciosa se cagan todos muy bien ¿y la llamaste ahí? y la llamé y no me contestó le dejó un mensajito después estuvo a cinco horas bien, bien después te llamo y bueno y no pasé un día dos días no me estás llamando fíjate se te borró la foto del perfil de ella de Whatsapp está bloqueado porque te bloqueó no, no me bloqueó pero no no me contesta ¿viste? y yo la verdad no sé quería recurrir a usted a ver qué hago si lo hicieron si la llamo o no yo ya tengo mi respuesta no, no la verdad es que no sé qué hacer a ver vamos a abrir el Whatsapp paranormal de Maquinando 1127841073 para que ya opine la gente porque me están llegando a mí a mi Whatsapp amigos míos me están escribiendo 1127841073 Tony ahora opinamos nosotros pero vos nos autorizás a que la gente también opine sí, sí, sí eso me ayuda porque la verdad ay, lo quiero tiene una voz de buena lo quiero sí no sé qué hacer ay, bueno Tony seguí escuchando oíme Tony te mandamos un abrazo gracias gracias a ustedes chicos muy amables chau 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 hay cosas hay cosas de las que no se vuelven pero no se le acaban los chistes hay cosas de las que no se vuelven porque a mí no me pasó por eso no, no al límite porque estaba solo pero sí me pasó de creer que era aire y me cagué en el auto directamente o sea, tuve que llevar al auto a Iván Cano también le pasó todo el tapizado garcado hace una semana no, a mí me pasó cuando era más chico vos te quisiste tirar un gas porque ahí aprendí que te puede cambiar la percepción que vos crees que es un viento y es materia fecal y ya me pasó en el auto pero yo tenía 20 no la era a Iván Cano yo tenía mi primer auto mi primer auto un Suzuki fan estaba yendo al trabajo y creí que era aire disparé y posta todo el tapizado todo con materia fecal líquida y te diste cuenta por el calor o por la humedad no, al toque me di cuenta porque fue como si tuviera como si fue un parto una criatura que me salía algo pero no te vas a dar cuenta que te estás haciendo no, porque estaba como taponado hice fuerza porque sentía como mucha efervescencia dije bueno esto es un gas estruendoso una trompeta de mariachi y cuando hago fuerza levanto un poco las nágras levanto la colita disparé así hace mi mamá disparé sin levanto un poquito disparé sin freno digamos levanté el freno de mano y cuando salió ya no lo pude frenar porque cerró el cortachurros ay no pero ya estaba ya estaba este maquinando no lo autorizo esto no sale al aire cortachurros para mí Tony no tiene que llamarla nunca más ayudémoslo a Tony ayudémoslo a Tony se tiene que cambiar el nombre y no la tiene que llamar nunca más no hay chance tiene una voz de bueno Tony que no puede más de verdad me parece que tiene que dejar pasar un poquito el tiempo y en dos meses Tony arremete disculpa me excedió me excedió la situación no sabía cómo claro no sabía cómo actuar y hay una segunda chance para mí para mí para mí está perfecto lo que dijo la mona dale tiempo de última regalale una esponjita una toalla algo así para el próximo no se vuelve y que siga saliendo a bolichear ¿sabes por qué no se vuelve? porque es como que nadie se va a enterar de esto porque ya mataste la única carta que tenías ya es la primera vez nunca más te vas a olvidar o sea real lo que le digo excepto que seas una pareja de 20 años y tu pareja capaz se empieza a dejar de controlar el filter cosa que puede pasar a la gente más grande o alguien que tiene una enfermedad bueno vos lo amás pero hay una construcción gracias